¿Cuáles son esos parámetros en los cuales se tienen que respetar? Con respecto a las orientaciones de la entrevista personal, recuerden que el día 19 de septiembre vamos a realizar la entrevista virtual. Los jóvenes que no pudieron realizar su entrevista de manera presencial lo van a realizar el día domingo 19 de septiembre. El domingo 19 de septiembre vamos a atender la entrevista de manera virtual para los jóvenes que no lograron realizar su entrevista de manera presencial por motivos personales o por motivos de lejanía. Van a poder realizar su examen de entrevista, ¿correcto? Bueno, con respecto a ello hemos tenido también reunión con el oficial que los ha evaluado, para lo cual nos ha brindado algunas orientaciones con respecto a la forma como ustedes ingresan a la postura. Se les nota un poco herméticos, rígidos, que eso no los lleva a desenvolverse adecuadamente. Para ello es importante que cada uno de ustedes, pues de una u otra manera, recoja las orientaciones que han recibido por parte del coronel. Y sobre todo, pues cada uno de ustedes pueda sentir que estas orientaciones que se le ha brindado son justamente las que lo van a llevar a ustedes a desarrollarse de manera adecuada. Vamos a compartir con ustedes la presentación que hemos realizado con algunos fragmentos de imágenes y audio que ustedes puedan visualizar. Y posteriormente vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas, ¿correcto? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahí, por favor, para poder empezar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Pregunta, consulta. ¿Algún alumno tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan o no me están escuchando bien? A ver si me confirman, por favor. Sí, sí, profesor, nos escuchamos. Ya, muy bien. Sí, profesor. ¿Algún alguna consulta con respecto a la entrevista personal? ¿Tienen alguna? Yo, profesor. Ya, muy bien, te escuchamos. Díganse, por favor. Díganse con Doris. Ya, la señorita Huerta Condori. Díganme, señorita, ¿qué pasó? Bueno, el día 19 van a hacer la entrevista personal virtualmente, ¿no? Pero todos? ¿Es un solo día? Por eso estoy indicando, van a dar solamente los alumnos que no realizaron su entrevista de manera presencial. Ya, profesor. Solamente es un solo día. La entrevista va a empezar justamente en las presentaciones para brindarles la fecha y hora. y usted ya creo que le va a hacer los horarios y nos va a avisar a cada uno un solo horario, no se les va a avisar a cada uno, todos van a estar en la plataforma es una entrevista virtual, todos tienen que estar en la reunión y cada uno tendrá pues un espacio de 3 minutos no creo que se van a demorar 4 horas en entrevista pero si deben permanecer en la plataforma hasta terminar la entrevista ya profesor, tengo problemas con mi cámara yo no sé, se escucha mal cuando le prendo no le puedo escuchar a usted pero nosotros si te estamos escuchando adecuadamente si, normal creo porque la cámara ya, bien, no te preocupes esos problemas técnicos seguramente se van a ir solucionando mientras vamos desarrollando nuestra actividad bien, lo que quería compartir con ustedes jóvenes las orientaciones eran justamente las orientaciones que hemos recibido por parte del coronel con respecto a la presentación se nota demasiada rigidez al momento que ustedes se presentan al momento que ustedes ingresan a la sala se nota mucha rigidez y ello origina pues que ustedes no se puedan desarrollar de manera adecuada es por ello que estamos justamente compartiendo con ustedes este video que es corto para que ustedes de una u otra manera puedan observar cómo tienen que ingresar y las orientaciones que le va a brindar el coronel para que ustedes puedan mejorar ya, bien, entonces les vamos a compartir un momento con ustedes me indican si escuchan por favor me indican si están escuchando para poder si se escucha ya, vamos a compartir un momento el audio un momento por favor a ver, vamos a colocar aquí vamos a verificar ustedes me tienen que indicar si están escuchando si se escucha bien ya, a ver están observando la pantalla que estoy proyectando a ver si me indican por favor me indican sí, sí, por favor sí, ya moni sonora moni sonora moni sí, por favor sí, ya, para mí hasta que el COVID hasta que el día no es el hecho sí, no te va a dar un hecho sí, sí, ya ¿cómo se necesita? sí, lo mismo no hace dinero de que la voy a decir yo sí, como las subidas es el orden que lo ve a ver necesitamos que prendan sus cámaras para poder verificar que realmente están observando lo que estamos proyectando por favor observen porque luego les voy a hacer las preguntas bien, ¿podemos continuar? ¿podemos continuar? profesor profesor el video se escucha medio pausado se escucha medio interaccionado con interferencia ya, a ver pero para eso queremos que todos estén pues atentos en este momento hemos colocado pausa para poder darle las indicaciones observen ya, observen por ejemplo cómo tienen que estar parados por ejemplo miren acá ¿está parado correctamente aquí el postulante? no, no no, profesor no, profesor no, profesor bien está encorvado por eso que cuando ustedes vayan a la entrevista tienen que estar una posición están con terno tiene que desnotarse esa elegancia esa gallardía esa prestancia bien estamos verificando también la asistencia por favor no apaguen sus cámaras bien, vamos a continuar me indican por favor si se escucha el audio me indican por favor gracias me escuchan por favor chau, profesor gracias No se escucha, profesor. No se escucha bien, profesor. No se escucha entrecortado. A ver. No, se escucha con interferencia, ¿te acuerdas? No, creo que el video se ha grabado. Es porque lo ha grabado. Ya, a ver. Vamos a verificar. Gracias. 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 y 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 en esta primera parte a ver me escuchan ahora y y y y y me escucha me están escuchando y y y y y y vamos a observar qué es lo que ha pasado porque me indican ustedes que no están logrando escuchar lo vamos a verificar mientras tanto vamos trabajando justamente estas orientaciones que muchos de ustedes cuando asistieron a su entrevista personal les han brindado en las cuales ustedes ya tienen que tomarlo en cuenta para la siguiente evaluación cuáles son esos elementos justamente lo que habíamos compartido en un primer inicio con cada uno de ustedes sus generales de ley cuáles son sus generales de ley y y y y y y y y y Que no estén tensos, que no estén rígidos. Cuando el oficial les hace las preguntas, de igual forma, por ejemplo, puede ser actualmente a qué se dedican sus padres. Ustedes tienen que comenzar a armar sus oraciones. No pueden ser frases, no pueden ser monosílabos. Es un diálogo para que justamente se puede evaluar la fluidez con respecto a cada uno de los participantes. Para ello necesitamos que ustedes justamente tengan ese desenvolvimiento que se requiere y no tengan ningún tipo de temor al momento de desarrollar esta actividad. ¿Correcto? Bien. Bien. Entonces, en la entrevista personal jóvenes, lo que se pretende y lo que se evalúa justamente es los criterios que ya hemos mencionado, que tienen que ver con la expresión oral, la expresión corporal, tiene que ver con la fluidez, la seguridad, recuerden su presentación y conocimientos y cultura general. Son elementos básicos que ustedes tienen que considerar para poder desarrollar justamente con eficiencia esta evaluación. Recuerden que la entrevista personal es una de las últimas evaluaciones con las cuales ustedes van a pasar este proceso de admisión. La entrevista personal, hasta el año 2020, que ha sido el año pasado, la entrevista ha sido la penúltima evaluación. La última ha sido la prueba toxicológica. Entonces, es una prueba importante en la cual ustedes también tienen que tener esa responsabilidad para poder repasar y sobre todo poder estar en condiciones para poder aprobar el examen. La nota aprobatoria mínima, recuerden que es 11. La nota mínima es 11. Lo que se pretende es que ustedes obtengan las mejores calificaciones y para ello nos estamos entrenando, nos estamos preparando. ¿Correcto? Muy bien. Hasta allí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, nos escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Por favor, para pasar a lo siguiente. Bien, ninguna pregunta. Bien, ninguna pregunta. Entonces, vamos a ver si me han entendido esta primera parte. A ver, vamos a darle la oportunidad al postulante Chapoñán Suyón. Ingrese Chapoñán Suyón. Chapoñán Suyón, ingrese. Postulante Chapoñán Suyón. Profe, ¿me escucha? Se lo escucha. Ingrese. Buenos días, miembro de jurado. Permiso para ingresar. Preséntese. Soy el postulante Fernando Chapoñán Suyón, identificado con el DNI 60574610, con el número de carnet 0789, natural de Lima y actualmente resido en el distrito de Surquillo. Bien, Chapoñán Suyón, hay que tratar de tener la voz más fuerte, que se te escuche bien. Recuerda que tu examen lo vas a hacer con doble mascarilla, tu protector facial. Ya, trata de estar más relajado, más calmado, para que se te pueda escuchar y las oraciones que vas emitiendo, pues, lleguen al jurado. Postulante, indique usted, ¿quién es el actual presidente del Consejo de Ministros? El día de ayer se le envió a su grupo de WhatsApp, se les envió el nuevo gabinete, lo revisó, lo revisó, se les envió así esta ficha, al grupo de WhatsApp. No sé si les ha llegado la información. A ver, voy a preguntar, disculpe un momento. A ver, Salvatierra Junior, ¿me escuchas? Correcto. Ya, ¿revisó el gabinete que se les envió el día de ayer? Ya, muy bien. ¿Sí les ha llegado, entonces? Sí, se les ha llegado. Muy bien. A ver, por eso les digo, los documentos que se les envía es para que lo revisen. Este gabinete está actualizado hasta el día de ayer, 31 de agosto. Recuerden que los ministros, a veces hay algunas emociones, algunas censuras, algunos cambios, y si tenemos algunos cambios, también se le harán llegar. Pero esto de aquí está actualizado hasta el día de ayer, 31 de agosto. Bien, siguiente pregunta. Postulante, indique usted cuánto es el número de ministros de Estado. ¿Cuánto son los ministros? ¿130? ¿130? 130 son los congresistas. Congresistas. Ah, 19, ¿no? Por eso, otra recomendación, antes de terminar con el postulante Fernando Chapoñán. La siguiente recomendación también, justamente dialogando con el oficial a cargo, ha indicado que ustedes no respondan muy rápido las respuestas. Traten de pensar un momento, ordenen sus ideas, ordenen sus oraciones, y posteriormente transmiten su respuesta. Porque a veces nosotros respondemos de manera rápida, y a veces caemos en esa ligereza de dar respuestas que no son correctas, como ha sucedido hace un momento. Quizás el postulante Chapoñán sabía el número de ministros, pero pensó que era muy fácil y lo mencionó. Y consecuencia es, pues, que la respuesta es incorrecta. El número de ministros de Estado son 19. 19. Postulante, indique usted qué significa, qué significa el término premier. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué significa el término premier? ¿Qué significa el término premier? Aquí está, miren, premier, de la hoja que les he dado. Premier significa primer ministro. Premier significa primer ministro. ¿Y quién es el primer ministro? El presidente del consejo. Ahí está en la ficha. Tienen que leer. Bien, puede retirarse. ¿Qué significa el primer ministro? Permiso para retirarme. Bien. Agradecer la participación del postulante. Indicarle, pues, que tiene que tener en cuenta las orientaciones que estamos brindando para una siguiente evaluación. A continuación, vamos a darle también la oportunidad al postulante Lagos Murillo. Lagos Murillo, ingrese. Postulante Lagos Murillo. Postulante Lagos Murillo, ingrese. Presente, profe. Ingrese. Buenos días, señores miembros del jurado. Permiso para ingresar. Preséntese. Soy el postulante Mijaíl Lagos Murillo. Identificado con el número de TNI 730-6478. Con el número de carnet 0789. Natural de Tarama y actualmente residuo en el distrito de Tarama. Bien. Postulante, indique usted quién escribió el caballero Carmelo. Abrambaldelomar. Abrambaldelomar Pinto. Postulante, ¿qué personaje aparece en el nuevo billete de 100 nuevos soles? No recuerdo la pregunta. ¿Me puede estimular la pregunta? Ya. No recuerdo la pregunta, no. No recuerdo la respuesta. Porque la pregunta, lo que no recuerda usted es la respuesta. Ya tenga mucho cuidado al momento de dar justamente su... al momento de expresarse. Siguiente pregunta. Postulante, indique usted quién es el actual ministro de Salud. Pregunta de examen de admisión 2020. No puedo recordar la pregunta en este momento. No recuerdo la respuesta. ¿Sería usted tan gentil de hacerme otra pregunta? Repita, por favor. ¿Sería usted tan gentil de hacerme otra pregunta? Otra pregunta. Otra pregunta. Muy bien. Postulante, ¿cuál es la finalidad de la Policía Nacional del Perú? No puedo recordar la respuesta en este momento. Ya, a ver, para que recuerde. A ver. Gamarre. 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 Muy bien. El coronel les dijo, les dio a ustedes una Nemo. Nemo T. A ver. Vas a recordar con esto. Vas a recordar. A ver, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. Un momento, por favor. Un momento. Un momento. Bien. Van a recordar ustedes. Van a recordar justamente con lo que sus compañeros acaban de mencionar. Gamarre. ¿No? Ya. Garantizar, mantener y restablecer el orden del país. ¿Ya? A ver, Lago, repite. Finalidad de la Policía Nacional del Perú. Garantizar, mantener y restablecer el orden del país. Muy bien. El orden interno. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien. La sugerencia para Lagos Murillo. Se ha notado un poco tenso desde su presentación. Se ha notado que se mueve demasiado. Puede ser por nerviosismo, ansiedad. Pero para eso estamos. Justamente la intención de realizar estas asesorías es con el ánimo de poder mejorar. Si el día de hoy estuve nervioso, la próxima sesión debo de superar esa recomendación. Si el día de hoy estuvo muy tenso, la próxima semana debo estar más calmado. Si el día de hoy estuve, no repasé, no respondí ninguna pregunta, la próxima sesión debo estar en buenas condiciones. ¿Ya? A continuación vamos a darle también la oportunidad, postulante Guerrero Guamán, ingrese a la sala de reunión. Guerrero Guamán, ingrese. Postulante Guerrero, segundo llamado. Guerrero Guamán. ¿Me escucha? Sí, muy bien, ingrese, más fuerte. Permiso para ingresar, miembros del jurado. Ingrese. Soy el postulante José Luis Guerrero Guamán, identificado con el DNI 73484417, con el número de carnet 0789, natural de Lambayeque y actualmente resido en Villa María. En el distrito de Villa María, ¿correcto? Ya, en el distrito. Primera pregunta del examen de admisión 2009 de la Escuela de Suoficiales. Postulante, indique usted, ¿cuál es el lema de la Policía Nacional del Perú? El lema es Dios, Patria y Ley. Segunda pregunta. Postulante, indique usted, ¿quién escribió La Serpiente de Oro? En estos momentos no recuerdo la respuesta. ¿Podría ser tan amable de decirme otra pregunta? Bien, recuerde que La Serpiente de Oro la escribió. Tiro Alegría. Tiro Alegría. Siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿cuál es el grado de aquel oficial que porta sobre sus hombros cuatro galones? ¿Cuál es el grado de aquel oficial que porta sobre sus hombros cuatro galones? Mayor. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, con respecto al postulante Guerrero Guamán, la voz guerrero trata de que sea más enérgica. Si bien es cierto, el día de hoy ha estado mejor que en la sesión anterior, pero con respecto a la voz todavía aún muy baja. Trata de sacar fuerza, energía. Puedes grabar, como ya les he indicado, grábense ustedes mismos la voz, su presentación, para que puedan ver cuáles son justamente esas observaciones que pueden ustedes resaltar y lo puedan superar en una siguiente intervención. Bien, a continuación también vamos a darle la oportunidad a la postulante Nicolás de la Torre Daniela. Ingrese postulante Nicolás de la Torre Daniela. Ingrese. Ingrese postulante Nicolás. Postulante Nicolás de la Torre nos encuentra, está ausente. Siguiente postulante Huilca Condori María Araceli ingresa a la reunión Huilca Condori. Permiso, prensa. Preséntese. Soy el postulante de la Torre Daniela de la Torre Daniela de la Torre Daniela. Bien, trata de hacerlo más pausado, Huilca Condori, muy rápido tu presentación. Recuerda que el día que tú vas a realizar tu entrevista, vas a estar acompañada por un número de oficiales que puede ir entre tres, cinco o siete oficiales. Recuerda que cada uno de ellos te tiene que escuchar y para ello necesitamos que justamente te ejercites y practiques. El postulante, indique usted, ¿cuáles son los organismos que se encargan de llevar a cabo los procesos electorales? El jurado nacional de elecciones, Reñé, y la OMSP. OMSP. Siguiente pregunta, tiene que estar más segura de lo que está respondiendo. Siguiente pregunta, postulante, indique usted, ¿cuál es el nombre que se le ha dado al año 2021? El año del bicicletario. Siguiente pregunta, postulante, indique usted, ¿cuál es el símbolo químico del potasio? En este momento no recuerdo la pregunta. No recuerdo la respuesta. Bien, puede retirarse. Hay que practicar con Doris, por favor. Mejora la presentación. A continuación, vamos a darle también la oportunidad al postulante Ramos Pinedo C. Carlos. Ingrese, Ramos Pinedo C. Carlos. El postulante Ramos Pinedo C. Carlos. Ingrese. Nos encuentra el postulante Reyes Juzga Josvin Patric. Postulante Reyes Juzga Josvin Patric. Ingrese a la reunión. Permiso para presentarme. Preséntese. Soy el postulante Reyes Juzga Josvin Patric. Identificado con el DNI número 63752174 con el número de carnet 0189. Natural de Trujillo y actualmente recibe en el distrito de San Martín de Porres. Pregunta de examen de admisión. Postulante, mencione usted cuáles son los atractivos turísticos de su región. En ese momento no recuerdo la respuesta. Siguiente pregunta. Postulante, indique usted a quién se le conoció como el valiente de Tarapacá. En ese momento no recuerdo la respuesta. Bien. Postulante, ¿quién es el actual presidente de la República? Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones. Ya, el actual presidente tiene que decir el señor Pedro Castillo Terrones. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación del postulante Reyes Juzga. La recomendación, Reyes Juzga, en tu presentación trata de ensayar en casa, grava, para que veas cómo lo estás realizando. Y te invito a que leas los materiales que se te han enviado. A continuación, vamos a darle también la oportunidad al postulante Villegas Irigoín Brian Smith. Villegas Irigoín Brian Smith. Presente, profesor. Ingresé. Buenos días, señores oficiales y miembros del jurado. Permiso para ingresar. Presente, sí. Soy el postulante Villegas Irigoín Brian Smith, identificado con el número de DNI 73452833, con el número de carnet 0789, natural del departamento de Cajamarca. Actualmente, recibe en el distrito Villamaría del Triunfo. Postulante, indique usted quién es el actual alcalde de Villamaría del Triunfo. En estos momentos no recuerdo la respuesta. Postulante, indique usted... ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? N-A. N-A. Mencione usted dos palabras agudas. Comunicación y presentación. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación de Villegas Irigoín. El día de hoy lo he notado más atento a las preguntas. Muy bien, hay que seguir repasando. A continuación, vamos a darle la oportunidad también a la postulante Vera Barzola Milagros. Ingrese, Vera Barzola Milagros. Vera. Buenos días, señores oficiales, miembros del jurado, permiso para ingresar. Preséntese. Soy la postulante Milagros Ángela Vera Barzola, identificada con el número de NI setenta y seis sesenta y tres treinta y siete ochenta y siete, con el número de carnet cero siete ochenta y nueve, natural de Lima y actualmente recibe en el distrito de San Juan del Origancho. Bien, postulante, indique usted, ¿quién es el actual ministro del interior? El actual ministro del interior es Juan Manuel Carrasco. Carrasco Millones, muy bien. Siguiente pregunta, postulante, indique usted, ¿quiénes son los autores de la obra Los Cachorros y Doña Bárbara? El autor de las obras son Mario Vargas Llosa. Y Doña Bárbara, ¿quién escribió? ¿También Mario Vargas Llosa? Sí. Recuerde que Doña Bárbara fue escrita por Rómulo Gallegos. Ah, sí. Apúntalo para que no se olvide. Sí, sí. Siguiente pregunta, postulante, indique usted, ¿por qué quiere ser policía? Pregunta de examen de admisión. Yo quiero ser policía para servir a mi patria y a mi sociedad, defender la justicia de mi país, y demostrar que la policía es una institución grande y digna. Voy a retirarse. Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación de la postulante Vera Varzola con respecto al tono de su voz, el escuchado audible, el tono es alto, muy bien. Bien, solamente le sugiero a la postulante, antes de contestar, trate de organizar sus ideas para poder transmitir, ¿ya? En algunas preguntas, a veces, al parecer muy fácil, pero usted la menciona y como que después se da cuenta que no contestó adecuadamente, por ejemplo, en las obras. Entonces, trate un poco de pensar, tampoco le vamos a pedir 10 minutos, son segundos en las cuales usted tiene que comenzar a realizar ese proceso de decodificación para poder ordenar sus ideas. Muy bien, a continuación vamos a dar la oportunidad al postulante Soto Llanos Yap, se encuentra en la reunión, el postulante Soto Llanos Yap, ingrese a la reunión, nos encuentra. Pasamos al siguiente postulante, el postulante Rojas Tiña, Miguel Ángel, ingrese. Postulante Rojas Tiña, nos encuentra. Vamos al siguiente postulante, postulante Bizarreta Orellana Jesús, Bizarreta Orellana Jesús, ingrese. Presente. Ingrese el postulante. Buenos días, señores, me he mejorado. Buenos días, señores oficiales. Soy el postulante Bizarreta Orellana Jesús Antonio. Identificado con el DNI 738-79718, con el nombre de carnet 0707, natural leica, y actualmente reside en el distrito de Santiago de Sur. Bien, postulante, indique usted, ¿cuándo celebramos el Día de la Patrona de la Policía? El 30 de agosto. 30 de agosto. Postulante, indique usted, ¿quién es el actual ministro de Salud? El actual ministro de Salud es Hernando Ceballos. El actual ministro de Salud es Hernando Ceballos. ¿Quién tiene que estar más atento? Siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿qué significan las siglas REMIER? En este momento no recuerdo la respuesta. Bien, puede retirarse. Permiso para retirarme. Puede retirarse. Permiso para retirarme. Bien. Bien, agradecer la participación de Bizarreta Arianna. Bizarreta, trata de estar más concentrado en las preguntas, trata de no moverte. Cuando tú te mueves, el jurado va a observar que estás nervioso, ansioso, y te puede disminuir tu puntaje con respecto a la seguridad. A continuación, vamos a darle también la oportunidad. Profesor. Dígame. Disculpe que le interrumpa esto, ¿pero qué significa las siglas REMIER? Acuérdense, registro. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Eso lo deben de saber. Ok, gracias por la culpa. A continuación, vamos a darle la oportunidad también al postulante Bracamonte Matamoros Patrick Carlos. ¿Se encuentra? Postulante Bracamonte Matamoros Patrick. Presente, profesor. Bien, ingresa el postulante. Soy el postulante de Bracamonte Matamoros. Soy el postulante de Patrick Carlos Bracamonte Matamoros. Se identificaba con el número de DNI 741-73574. Con el número de carnet 0789, natural de bancabelica, y actualmente recibe en comas en el distrito de Coyique. Bien, Bracamonte, trata de hacerlo más pausado, muy rápido. No se te ha entendido bien. Ya, a ver, repite, por favor, nuevamente. Preséntate. Soy el postulante Patrick Carlos Bracamonte Matamoros, identificado con el DNI 741-73574. Con el número de carnet 0789, natural de bancabelica, y actualmente recibe en comas en el distrito de Coyique. Bien, postulante, indique usted, ¿quién es el actual papa? El actual papa, el papa Francisco. Siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿cuál es la profesión del actual presidente de la república? La actual profesión del presidente de la república es ser docente, profesor. Bien, postulante, indique usted, ¿quién escribió Los Heraldos Negros? El que escribió fue César Vallejo, profesor. El autor de Los Heraldos Negros fue César Vallejo. ¿Puede retirarse? Gracias, con su permiso me retiro. Permiso para retirar. Trata de estar más tranquilo en tu presentación, trata de hacerlo más pausado para que se te pueda escuchar todos tus datos y los oficiales puedan tener una mejor apreciación con respecto a su presentación. A continuación, vamos a darle también la oportunidad al postulante Capaquira Mamani Jeremy Freire. Capaquira Mamani, ingrese. Capaquira Mamani. Capaquira Mamani. Buen día, profesor. Buen día, ingrese el postulante. Permiso para ingresar. Preséntese. Bueno. Trate de prender su cámara, no se ve nada, por favor. No se ve, profesor, pero la cámara la tengo estropeada. Ya, pero recuerda que tienes que trabajar con las cámaras de la entrevista para poder darle las orientaciones adecuadas, ¿ya? A ver, mientras lo va solucionando, para la siguiente, por favor, trata de estar con la cámara para que pueda desarrollar la actividad. Bien, vamos a darle también la oportunidad al siguiente participante, Pastor Salazar, postulante Pastor Salazar, ingrese. Postulante Aarón Pastor. Postulante Aarón Pastor, ¿me escucha? Aarón. Aarón Pastor. Bien, vamos a dar la oportunidad, mientras su compañero va solucionando sus problemas de audio. Guidino Farfán Luis. Guidino Farfán Luis, ingrese. Guidino Farfán Luis, ingrese, preséntese. El postulante Guidino Farfán Luis, identificado con el DINEIS 72206138, con el número de carnet 0789, natural de Piura, y actualmente reside en el distrito de San Martín. Guidino Farfán Luis, indique usted, ¿con quién limita el Perú por el norte? Por el norte, el Perú limita con Ecuador. Tiene que dar toda la oración completa. Siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿a qué poder del Estado representan los congresistas? ¿Al poder judicial o al poder legislativo? Al poder legislativo. Al poder legislativo, ¿ya? Siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿cuáles son los símbolos químicos del hierro y del potasio? Del hierro es FG, y del potasio en este momento no recuerdo la respuesta. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación de Guidino. Guidino la recomendación, el tono de la voz, trata de hacerlo más enérgico, que se te escuche. Recuerde que en tu examen de admisión lo vas a realizar acompañado de tus mascarillas, tu protector facial. Es importante que puedas vocalizar adecuadamente para que el jurado te pueda escuchar. Además, recuerda que vas a estar a una distancia de un metro aproximadamente. Y el jurado en conjunto te tiene que escuchar todo lo que tú vas a responder. Bien, vamos a darle también la oportunidad a la postulante Lucana, Lucana Inés, se encuentra en la reunión. Postulante Lucana. Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien. Gracias, gente. Ingresa el postulante. Soy la postulante Inés Lucana Antonio, identificada con el DNI 7781-5600 con el número de carnet 0789, natural de ICA y actualmente reside en el distrito de Chorrillos. Bien. Postulante, indique usted, ¿quién escribió Fuente Ovejuna? En estos momentos no recuerdo la respuesta. ¿Podría usted realizarme otra pregunta, por favor? Muy bien, siguiente pregunta. Postulante, mencione usted, ¿qué personaje aparece en el nuevo billete de 10 nuevos soles? ¿Chabuca Granda? Ya, pero con seguridad. Chabuca Granda. Bien, siguiente pregunta. Postulante, indique usted, ¿cuáles son las partes del escudo nacional? La vicuña. Ya. La cornucopia. Correcto. El árbol de la quina. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación de la postulante Lucana Antonio Inés con respecto a su presentación. Se la ha escuchado. Ella no se la ha visto nerviosa como en la primera intervención. Trate de seguir practicando, trate justamente de hacer los ejercicios para que pueda controlar su ansiedad. Muchísimas gracias. A continuación vamos a darle también la oportunidad al postulante Anampa Inostrosa Franco Roger. Se encuentra el postulante Anampa Inostrosa Franco Roger. Ingrese postulante. Anampa Inostrosa Franco Roger. Se encuentra en la reunión. Nos encuentra el postulante Marcavillaca Casani Rodrigo. Ingrese. Muy buenos días, miembros oficiales. Permiso para ingresar. Preséntese. Sí, postulante con nombres y apellidos Rodrigo Marcavillaca Casani, identificado con el número de DNI 75205746 con el número de carnet 0020, natural del departamento de Cusco y actualmente residuo en el distrito de Villa El Salvador. Bien, postulante, indique usted quién es el actual alcalde de su distrito. Kevin Peralta. Postulante, indique usted quién es el actual ministro de salud. Hernando Ceballos Flores. Postulante, indique usted por qué quiere ser policía. Porque quiero servir a mi sociedad y así culminar la delincuencia y también quiero seguir los mismos pasos de mis demás familiares que son miembros de la Policía Nacional. ¿Ya? ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien, agradecer la participación de Rodrigo Marcavillaca Casani. Lo hemos notado con la voz enérgica, muy bien, se le ha escuchado. Algunas interferencias, me imagino que debe ser por problemas técnicos y la sugerencia marcavillaca con respecto por qué ser policía trata de igual, sigue madurando tu respuesta. De tal manera que cuando tú puedas transmitirlo, no solamente trates de aplicar las cosas de las coyunturas que tú puedas observar, sino también te sugiero que revises el artículo de la Constitución Política, el 166, artículo 166, y a partir de ahí puedas parafrasear e incluir algún aporte más a tu respuesta. Bien, vamos a dar la oportunidad también al postulante Maldonado Canazas Leonardo Sebastián. ¿Se encuentra? Buenos días, miembros del jurado. Permiso por ingresar. Preséntese. Soy el postulante Leonardo Maldonado Canazas, con el número identificado con el DNI 7656-7092, con el número de carnet 0789, natural de Lima, y naturalmente residuo en el distrito de San Juan de Miraflores. No, y actualmente, Leonardo, ¿ya? Y actualmente residuo. Y actualmente residuo, ¿ya? Bien, postulante, indique usted, ¿quién es el actual alcalde de Lima Metropolitana? En estos momentos no recuerdo la respuesta. ¿Me podría hacer el favor de agradecerme otra pregunta? Postulante, indique usted, ¿quién es el actual, la actual presidenta del Congreso? María Carmen, la actual presidenta del Congreso es María Carmen. Siguiente pregunta. Recuerda, acá se la he enviado, acá está. Presidente, me ha reído también, ¿ya? No te olvides. Álvaro Prieto. Siguiente pregunta. Postulante, ¿cuál es el grado de aquel oficial que porta sobre sus hombros seis galones? Seis galones. Comandante. No, no. Alférez, teniente, capitán, mayor. Coronel. Comandante, coronel. Coronel. ¿Puede retirarse? Permiso para retirarme. Bien. Bien. La recomendación para el postulante Maldonado Canazas es tratar, Maldonado, de darte algunos segundos antes de responder. Como ya habíamos compartido con tus compañeros, no respondas de manera inmediata. Trata de pensar, trata de organizar tus ideas y posteriormente dar tus respuestas. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Solamente agradecerles por su participación. Se les va a enviar también al grupo de WhatsApp la fecha y hora que corresponde a la entrevista virtual para los jóvenes que no realizaron su entrevista de manera presencial. ¿Correcto? También para comunicarles que el día sábado tenemos el examen de esfuerzo físico, el sábado 4 de septiembre examen de esfuerzo físico y el día domingo 5 de septiembre tenemos los simulacros de admisión a las 6 de la mañana. El psicométrico se va a llevar a cabo de 6 a 7 y media y el de actitud académica y conocimientos de 7 y media a 9 y media. Lo van a realizar a través de la plataforma, de la misma manera como realizan sus exámenes diarios y semanales. Si tuvieran alguna consulta, no duden en enviarnos su mensaje para poder absolver sus dudas. Muchísimas gracias. Profesor, disculpe que le interrumpa. Dígame, señorita. Quería preguntarle, usted nos dio a nosotros unas hojas que es para el examen de conocimiento psicométrico. ¿Cómo...? ¿Es lo mismo que el virtual o como? No entiendo. ¿A qué se refiere? No entiendo. ¿Cuál es su pregunta? Es que usted nos dio unas hojas que era como tipo un examen. Simulacros. Era de conocimiento. Ah, los simulacros, exacto. Sí, esos simulacros son muy aparte al examen, ¿sí? Claro. El simulacro son preguntas. En psicométrico van a venir 100 preguntas y en conocimiento vienen 100 preguntas. En total son 200 preguntas. ¿Cuántas horas? Tres horas y media. Empezamos a las 6 de la mañana. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, si los queríamos dar entrevista con la psicóloga virtual... Ya se les ha enviado el comunicado a los jóvenes para que ustedes puedan tener su entrevista. El día de hoy también les toca con la psicóloga para que le puedan hacer también algunas consultas que ustedes consideren pertinentes. Muchísimas gracias, jóvenes. Los dejo en estos minutos de receso para poder iniciar con el siguiente bloque que corresponde a razonamiento verbal. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Buenos días, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Prendemos las cámaras, por favor. Buenos días. ¿Quién está jugando Michigato? ¿Quién está jugando Michigato? ¿Quién está jugando? Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Prendemos la cámara. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Estamos, pues, chicos, entrando ya a la de trabajo. Estamos ya 1 de septiembre. Estamos viviendo el mes de la alegría, el mes de la primavera, el mes de la juventud. Espero que estamos todavía... El terremoto, el terremoto. Terremoto. Dale, este señor, ¿ah? Terremoto, señor. Terremoto. A ver, vamos, chicos. Prendemos las cámaras, Raúl, Jeremy, por favor. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Dónde está el señor Walter? ¿Dónde está Inés? Muy bien, chicos. Entonces, estamos entrando... Profe, yo estoy aquí. ¿Qué me pasa, profe? Saludándote. Buenos días. Buenos días, profe. Ay, ay, ay. Cuidado, profe. Este mes es el mes más... El mes que todo el mundo quería, ¿no? Pero, lamentablemente, es un mes frío. No parece primavera. No se escucha el canto de los pájaros. No sé cómo se ve el sol. No se ve nada. Muerto. Talmente. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar el día de hoy, chicos, a trabajar. Analogías. Analogías. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Esperamos que prendan sus cámaras, por favor. Cámaras prendidas. Cámaras prendidas, a ver. Mañana, a mí me van haciendo un preámbulo antes de empezar la clase. Mañana tenemos Romé y Julieta. No sé la historia de quién será. Romé y Julieta mañana en literatura. Ajá. Saben, ¿ah? Romé y Julieta. Muy bien. Listo, chicos. A ver, Fran, por favor, tu cámara. José Manuel. Muy bien. Cuando hablamos de analogía, chicos, tenemos nosotros que asociar asociar justamente dos ideas que aparentemente no tienen nada en común, pero que comparten algo analógico. Por ejemplo, un leucocito en nuestro organismo que nos protege del COVID y un soldado que defiende su patria. ¿Qué tienen en común los dos? ¿Qué tienen en común un leucocito y un soldado? ¿Que nos defienden? Defienden. Ahí te das cuenta la relación. A pesar de que no ser lo mismo, defienden. Ya, defienden. ¿Correcto? Ahora, tenemos otro ejemplo. Una bomba hidráulica y nuestro corazón. En el ámbito literario sufre, pero en el ámbito normal es un órgano hueco que solamente bombea sangre, nada más. ¿Qué es lo común que tiene la bomba hidráulica y el corazón que ambos bombean? La bomba hidráulica bombea agua y el corazón bombea sangre. Eso viene a ser analogías. Una relación ahí en cada uno de los ejemplos que tienen un par analógico porque comparten una asociación analógica. ¿Correcto? A eso se refiere entonces cuando hablamos nosotros de analogías. Bueno, chicos. Luego tenemos una serie de ejemplos así, ¿no? Una serie de ejemplos que nos asocian de esa manera. Por ejemplo, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece, chicos? ¿En qué se parece, chicos, el barro, barro es agua, como detergente es agua? ¿Qué tienen en común? El barro con agua y el detergente y el agua. A ver, ¿qué me dice? Se mezclan con el agua. ¿Pero qué tienen en común? ¿Solo que se mezclan? ¿Qué cosa forman? ¿Qué forma el barro con agua? ¿Masa? ¿Qué forma el detergente con el agua? Igual. ¿Te das cuenta? Por boca. Es una relación totalmente loca, pero está ahí. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, señor Patrick, que dice que es crazy. ¿Está loco, señor Patrick? No queremos locos acá, por favor. Cuidado, ¿no? Cuidado, chicos, ¿ah? Cuidado que al momento que te pases tú... Estás muy bien cuando estás en entrevista y estás respondiendo a algunas locuras ahí destacadas de contexto. Te pueden mandar a ese lugar donde todo chico tiene miedo. ¿No sabes qué lugar es, no? ¿A qué lugar te mandan cuando en entrevista... ¿Manicomio? No, no es manicomio. Es una parte de detección, ¿no? Y ahí empiezan a preguntarte algo ya peligroso, ¿no? Unos chicos están obligados a llegar ahí. ¿Polígrafo? Corrupción. Señor, cuando estás en entrevista personal y respondes algunas preguntas así meas sacadas de la realidad, te mandan a otro tipo de preguntas donde van a preguntarte a ti y al otro. Ya preguntas ya absurdas para ver si realmente estás bien de la cabeza o si estás mal. Y a muchos chicos le ha pasado eso. Por eso. Por eso bien claro te dice ¿Cuál es la palabra mágica que tenemos que sacar siempre en la entrevista, chicos? ¡Acto! ¿Cierto? ¡Acto! Esa palabrita es mágica. ¡Acto! Porque si sale inacto, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Ni con padrino, ni con nada, chicos. Ya eso ya fue, ya eso ya cambió. Tenemos ahorita otro tipo de gobierno. Hemos visto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Vladimiro Montesinos? Vladimiro ya no tiene su cárcel dorada. ¿Dónde está Vladimiro ahora? En el penal de Ancón. ¿Cierto? ¿Dónde va a dormir? En una cama normal. Ya no va a tener su televisor de 50 pulgadas. Nada ya. Nada de eso. Y eso es lo que se está buscando justamente. La igualdad. Bien. Vamos entonces chicos a comenzar con analogías. Nos ubicamos, compartimos la pantalla. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando, chicos, de nuevo? Pues chicos, pues que se moleste el coordinador y lo bloquea. Si bloquea compartir pantalla, voy a, voy a, yo no tengo la, yo no soy el, yo no soy justamente el administrador. Si no hubiese bloqueado la función compartir pantalla solamente para mí. ¿Ya? Vamos a compartir entonces la pantalla. Y nos dedicamos chicos a trabajar, pues, ¿no? Hay que trabajar. Hay que lograr el ingreso. Para eso uno está acá. De otra, de otro lugar, chicos, ¿ya? Ya, para eso estamos acá. ¿Ya? Un momento que carga esto. Estamos para eso, para poder, este, aprender, ¿no? Lograr el ingreso. Que nuestros padres estén felices. Mira, mi hijo va a ser policía. Mira, qué bien. ¿Ya? ¿Qué gano jugando Free Fire? ¿Qué gano eso? No gano nada. El único gano es desaprobar nada más. Ya saben ustedes que ya ha salido un documento, un documento que estaba explicando que van a haber diferentes, diferentes modalidades, ¿no? Así que hay que, hay que tomar, hay que tomar bien las cosas, chicos. Hay que, hay que tomar las cosas en serio. A ver qué página, disculpa. Un ratito, está cargando ahí el documento. Chicos, díganme la página a su compañero mientras carga. Así que, yo sé que a la tóxica no la tomas en serio, pero aquí sí, el estudio tómalo en serio, ¿verdad? Tómalo en serio. La página 20. Página 20. 20. El que pueda lograr es el ingreso. Muchas gracias, amigo. El orgullo de tu familia, el orgullo de la tóxica. Mira, yo lo dejé. Y ahora es para ser policía del Perú. Y yo pensé que era solamente, ¿no? Y cómo es posible que, no sé, hay gente que se sorprende, ¿no? Tú sabes muy bien, chicos, que los exámenes de admisión, normalmente siempre la persona preocupada es la persona que sufre más para ingresar. En cambio, la persona que no es muy preocupada, que solamente es, es la persona que ingresa y todavía te dice, oye, ¿ingresaste? ¿Sí? ¿Estás seguro que ingresé? No sé. Él sabe que ingresaba, pero te dice, todavía no creo, ¿ah? Yo no le estudié. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene presión. O sea, más a ver, con la persona que se relaja, es aquella persona que no tiene presión. Pero el que está presionado es la otra persona, ¿no? El que está presionado es la otra persona. Se me creó, este es el lenguaje. ¿Dónde está? Tengo tantos archivos abiertos. Así que, chicos, eso es lo que suele pasar, ¿no? Suele pasar justamente por eso que tenemos. Acá está. Se para perdiendo. Este es el lenguaje. Hasta. Tengo tantas carpetas abiertas y como vuelto loco. Tantas carpetas abiertas. Así que ya sabes los consejos que te doy. Página 20, mientras yo abro el documento, ¿verdad? Si me vuelvo loco, acá no me encuentro. Este no es. Este es el libro de Rebe. No, 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 no. Wow, ¿cuántos documentos abiertos tengo? Como 50. Ese es lo malo del Windows. Del Windows este, ¿no? El Windows de Neco de la Coler. De acá vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en una carpeta nueva y abrirlo. Analogía, chicos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a ver. Señorita Inés, ¿sigue tomando desayuno? ¿Sí? Vamos terminando desayuno, chicos, por favor. Vamos a tomar desayuno. ¿Qué, profe? ¿Terminó de tomar desayuno? Ah, ¿ya terminó de tomar desayuno? No, usted está tomando desayuno, le pregunto. Termine, por favor. Ya, yo. Sí, profe. Usted sigue su clase, yo estoy atenta. Ya, ok. Que no se puede hacer los cosas al mismo tiempo. No, no, o sea, ya terminé de comer. Ok, a eso me preguntaba. Ya. Acá está chicos, RD. Muchos archivos abiertos. Y ahí va a cargar, chicos. Ahí va a cargar el documento. Muy bien. Entonces ya está bien claro que las analogías son aquellas representaciones que van a estar justamente asociadas. Aquí vamos a seguir de nuevo. No quiere abrir. A ver, no se ha ido por el otro lado. Ahí va a abrir. No abre ya. Me molesto, chicos. Pongan esto. Ahora sí, chicos. Ya abrió. Semana, chicos. Cinco. Estamos en la semana cinco ya. Empezando este mes. Septiembre. Hemos trabajado nosotros sinónimos, antónimos y estamos ahora en analogías. Ahí está, chicos. Ahí está. Analogías uno. Analogías uno. Vamos a hablar de las relaciones que existen entre los complementos analógicos y a relaciones justamente en los complementos analógicos. El objetivo cuál es? Ampliar la capacidad del alumno para identificar relaciones, ¿no? Antecedentes. Sabemos bien que la definición, ya sabemos bien. Analogías deriva de dos voces griegas. Eso ya lo sabemos. Ya. Ana. Conforme. Y lobos. Razón o tratado. Conforme a la razón. Proporción a la relación. Bien. La analogía es una relación de semejanzas entre dos pares de palabras distintas que guardan una relación. El método de solución consiste, chicos, siempre, por favor. Esto es lo que yo me gustaba cuando tenía la edad de ustedes. Yo antes de entrar a la disco siempre me tomaba mi rom. Entonces, ¿cuál es el método que vas a aplicar? Rom. Relación. Orden. Naturaleza. Rom. El método de solución consiste en determinar con precisión la relación existente entre los términos que conforman el par básico. El par básico es la parte de arriba que tiene otro nombre que se le llama premisa. También se le llama premisa. Tenemos justamente. Para hallar esta relación de semejanza se emplean dos técnicas. La oración y los tipos analógicos al final. Así como tres criterios de solución. Relación, orden, naturaleza. ¿Y qué es lo que le gusta al profesor Gustavo? Rom. Este es mi método, por favor, chicos. No te olvides. Rom. Yo sé que ahora tú tomas whisky, pero yo tomaba rom. Tiempo cambia. Ahí está. Ahí está. ¿Saben ustedes, chicos, que de acuerdo a lo que hemos recibido las dosis de vacunas, tomo generación, no? Yo ya terminé mi dos dosis ahora generación de Thundercats. Ya le está tocando esta semana la generación de supercampeones. Y hay generaciones. Ahí viene la generación de la Don Bolseta. Así. Ya. Muy bien. Página 20, señor José Manuel. Página 20. Profe, mañana ganamos. Señor, mire ese Perú, señor. Estamos. Usted cree que a Gareca le importa si usted va a ingresar. Vamos acá. ¿Cuál es la relación entre el egrimista y florete? El egrimista es la persona que maneja justamente un florete. Esto lo vimos en las Olimpiadas, ¿verdad? Lo vimos en las Olimpiadas. Egrimista, florete. Te das cuenta, no puede ser futbolista pelosa. Es posible, porque la relación sí se da. El orden también, pero no la naturaleza, lo descarta. Nadador, piscina. Se da la relación, se da el orden. Pero no la naturaleza, lo descarta. Espadachín, espada. Sí. Se da el orden, se da la relación y se da la misma naturaleza. Por lo tanto, mi respuesta es espadachín, espada. Por eso que estamos aplicando siempre ronco. Es cabrón, ron, ron, ron. Olvídate el partido de Perú, chicos. Que el partido de Perú mañana... Igual va a perder. 10.000 personas, de los cuales la mayoría de ellos no van a ser lo vamos a hacer nosotros. No. Van a ser personas que van a pagar 100, 600 soles por ver a Perú. Profesor. Dime. Disculpe esto. Paracaidista, paracaídas, si está bien. No, no, no. No, guarda relación, doctor. No guarda relación. El paracaidista se tira de una altura considerable en un paracaídas. Pero mira la relación que vivimos con Floreta. Ah, sí. Cierto, cierto. Por eso siempre tenemos que ir a la naturaleza. Siempre a la naturaleza. Así que ya saben, chicos. Bueno, y vemos ese partido. Preocupémonos nosotros por lograr que es lo ingresar. Ya cuando ingresan ustedes ya y se olvidarán de mí. ¿No se les ha gustado? ¿A quién se les ha gustado? Yo ni la recuerdo. Ya me ha pasado el caso de estudiantes que ya son policías y me molestan, ¿no? De la nada. Me saben que soy yo y me piden documentos. Ahí te das cuenta, ¿no? De ahí. Ahí te das cuenta cómo son al menos. Ahí me pasó un caso. Me conté con una luna que es Fénix. Mira, eso no es. Profe, ¿cómo estás? Entonces acá tenemos simples analogías. Es una relación de semejanza entre dos pares de palabras. Métodos. Vamos con la primera, chicos. Siempre que leer la primera me dice derribar, destrozar. Causa, efecto. Causa, efecto. Ya tengo mi relación. Causa, efecto. ¿Cierto? Ya tengo mi relación. Empiezo a jugar. Empujar, arrastrar. No. Primero yo empujo y luego lo arrastro. Rajar, romper. Nacé, profe. Tiendo mi respuesta, tampoco rajar, romper, hijo. Simple. Mira la relación. Derribar, destrozar. Y sí, bomba. Tampoco puede ser misil bomba. Imposible. Mira, doctor. Mira pelos verbos. Imposible. Misil bomba. ¿Qué tiene que ver? El misil no se lanza solo. ¿Cierto? La respuesta es tumbar, abatir. La respuesta es la D de barco. Tumbar, abatir. ¿Cierto? Porque cuando yo lo tumbe, lo voy a abatir. Esto se da justamente con un entrenamiento. Igualito. De riego. No sé. Y la C, ¿por qué no podría ser? Si también guarda relación de naturaleza. No, no guarda relación para nada. No hay relación. ¿Qué tiene que ver rajar, romper? ¿Qué es rajar? ¿Rajar no es una liñita así? ¿Rajar, partir, digamos? ¿Es rajar? No, no, para nada. Esto está relacionado con otra cosa. Pero chicos, hay que tener mucho cuidado ahí a analizar esto, por favor. Rajar no tiene que ver nada con romper. Rajar es como algo ser. Así no es como una rayita, nada más. Esto no quiere decir que se va a romper. Para romper, ¿qué tengo que hacer presión? Por eso, siempre hay que analizar, chicos. Analicen ahí ya, con calma. Tumbar, abatir, es lo mismo que derribar es a destrozar, como tumbar es abatir. Vamos acá. Tú vas a ser policía. ¿Qué manejas? Esposas, llave. Esposas, llave. Estas esposas se van a abrir con una llave. ¿Cierto? Acá hay una relación de complementación. Complementación o complementariedad se complementa. Yo necesito llaves para las esposas. ¿Cierto? Porque imagínate un policía con esposas y que no tenga llaves. Adelante. Por eso, ¿cuál es el colmo? ¿Cuál es el colmo de un policía? Que tenga dos esposas. ¿Cierto? En realidad que tiene dos esposas. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Arete seguro. Por ejemplo, Inés se pone su arete. ¿Y qué hace la mujer para que no se caiga el arete? Profe, ¿por qué no puede ser chapa puerta? Porque chapa es una parte de la puerta. Acá tenemos entonces parte. Vamos a ir diferenciando relaciones. Por eso, bien claro este ejercicio. Esto viene bastante en la PNP, chicos. Sí, por favor. Hay que estar claros. ¿Qué es lo que sería? Parte todo. Este es parte todo. Una niña está gritando. Metalóxido. Característica objeto. Característica objeto. Porque metal se caracteriza por ser óxido. Arete seguro, si hay una relación. Ventilador, paleta. ¿Qué cosa es? Ventilador, ¿qué cosa tiene, chicos? Una paleta. Todo parte. Ya ubiqué mi relación. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta, chicos? Arete seguro. Arete seguro. Proteína, encina. Las proteínas tienen encinas. Por lo tanto, tampoco se le da respuesta. No hay respuesta. Esposas hay llave. Esposas. Chicos, ya saben, la última noticia para que los muchachos se alegren. Ya tenemos la visita en el Perú. Las asganas. Ya llegaron las asganas, chicos. España. Así que provecho, chicos. Provecho. Si quieres conocer a Liba Bambán. Si quieres conocer a Liba Bambán. Puedes ir a buscar a Liba Bambán. ¿Cuál te lo estás escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo ahí, señor? ¿Qué me hace? ¿Se come? No sabe qué me hace. Las asganas, señor. En el Perú se está recibiendo asganas. Ya llegaron familias asganas. En Waldo y el Sur están, dice, profe. Claro, están llegando las asganas. No. Están en Waldo y el Sur. ¿Están en Afganistán? Sí. Es uno de los países de Sudamérica que ha aceptado a familias asganas que ya han llegado. No le diga, profe, que Walter se emociona. Walter, tranquilo, Walter. Ella salió a Liba Bambán y te puede fusilar, ¿eh? A ver, vamos para Walter. A ver, Walter. Amante ternura, Walter. ¿Qué caracteriza un amante? Ternura. Amante ternura. A ver, Walter, ¿cuál será tu respuesta acá? Amante. El amante se caracteriza por la ternura. El verdugo por la indolencia. El infiel por el cariño. Imposible. Esto no va. Profesor por jovialidad. Siempre. No. Amada, belleza. ¿A qué belleza te refieres? Amada, belleza. Amada, belleza. Amada, belleza. Amada, profe. Amada, verdugo, indolencia. El verdugo es una persona que no es indolente. Él sabe que te está haciendo daño, pero no le importa. Marcamos ahí, entonces la respuesta sería verdugo, indolencia. Ya sabe, Walter. Amante ternura es a verdugo, indolencia. Como diría el querido cantante español, que por culpa de él ha salido un colectivo que está en contra de la mascarilla, que está en contra de la vacuna, que es justamente amante bandido. No sé quién es. El español loco es Miguel Osque. Entonces ha salido un colectivo que dice que no te vacunes. ¿A qué te vas a vacunar? No hace nada. Vamos, chicos. Acá te lo dejo al señor Junior. A ver, Junior. Embrión-feto. ¿Qué relación puedes encontrar en un embrión que se ha formado y se va a convertir en feto? ¿Qué relación hay, Junior? Meses y semanas, profe. Meses y semanas. ¿Meses, semanas o semanas-meses? Semanas-meses. Semanas-meses. Muy bien. Ahí está la relación. Profe, ¿por qué no es Botón Flor? Úteroparto. ¿Cómo que úteroparto? Nonato-neonato. Nonato-neonato. El neonato es un recién nacido, ¿no? Pequeño. Que está recién nacido. El chiquitito nonato, ¿no? Tu ver niño tampoco. Vamos acá, chicos. Carpeta-siento. Dime. Profe, nonato, ¿qué significa? Nonato. Viene de nombre, pero acá es neonato. Viene de principio. Niso. ¿Ya? Acá tenemos a ver. Carpeta-siento, chicos. Carpeta-siento. ¿Qué dice la...? Ya empezó Maiko con su problema de internet. Maiko, la dos. ¿La dos cuál era, chicos? La dedo, 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 Maiko. Dedo, ¿ya? Este Maiko es un caso... ¿Qué internet tendrá Maiko? La vecina. Está ir dando mal el Wi-Fi. Carpeta-siento. A ver, vamos, Walter. Walter está preocupado por Alí Bambá. ¿No vas a conocer Alí Bambá, Walter? Carpeta-siento, chicos. A ver. Carpeta-siento. ¿Qué es el escritorio? Cogenéricos. Son cogenéricos, doctor. Son cogenéricos. ¿Cómo va a ser? Si son cogenéricos, no puede ser pulpitre-escritorio. A ver, a ver. Folder-papel. Folder-papel. La D, la D, la D. ¿Cómo va a ser parte? Superficialismo. Analicen. ¿Cómo va a ser el pupitre-escritorio? ¿La C, profe? Umbral-puerta. No va. Naturaleza. Rom, 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 rom. La E, la E. La E. Documentos-posaderas. Todo documento va colocado en una posadera, que es lo que va a soportar. ¿La C, profe? ¿La C, profe? Claro. Toda la carpeta tiene un asiento para soportar. Y no te va para atrás. Por eso. Siempre, chicos, tenemos que usar la relación orden-relación-rom, por favor. Haz armocha a pez. No champez. Acá ya casi fallas. Aquí sí ya me voy a preocupar. Diente molar. Lleva biología. Lleva biología. Diente molar. Diente molar. La E, la E. Especia. Canino-muela, dice. La A, la A. Porque no lengua. Porque no lengua. La A, profesor. La A. Es la B, profesor. La B. La B, profesor. Si el diente tiene, el diente de la especie, el género es la B. La D, la D. La respuesta es la A. La D. El órgano y la especie. Es la A, señores. No puede ser la B. Analice, por favor. La A. La respuesta es la A. Bueno, Lleva, ¿por qué? Vamos a explicar por qué, ya. ¿Por qué? Especie género. Especie. Género. ¿Qué pasa en pequeño o grande? Especie género. No hay ahí nada de que se género. ¿Hay qué cosa hay? Claro, hay ahí. Pequeño ha subido a grande. Hay una antonimia. Cortar, triturar. Hay una acción de intensidad. Yo corto y luego trituro. Adelante, atrás. Canino. ¿Qué pasa? Canino. Canino. ¿Es Canino? Buenas palabras correctas, chicos. De acuerdo a la biología. Canino. Canino. ¿Cómo es? Aquí. Canino muela. No puede ir. ¿Cierto? No puede ir. Chicos, hay un audio que se me filtra hace rato, por favor. Ay, con tu audio. El micrófono, compañero. Empezamos, chicos, acá a las siete. Ojo, vista. Lengua, gusto. Lengua, gusto. Lengua, la B, profe, la B. Todo parte. ¿Cómo va a ser la B, señor? Lengua, gusto. Oreja, oído. La D, profesor. La D, la A, profe, la A. La A, profesor. Oreja, oído. Claro, la A, oreja, oído. No puede ser la B, lengua, gusto. Y ceguera. Estoy diciendo que el poco es el ojo y la parte de la vista. Igual, ¿no? Oreja, oído. Dedo, lado. Por lo tanto, mi respuesta es A, oreja, oído. Acabamos. Con calma, chicos. No hay nos apuro. Tenemos tiempo hasta las once y diez. Tranquilo. ¿Por qué están apurados? Están desesperados ustedes. Calor, dolor. Efecto, causa. El calor, dolor. Sudor, cansancio. Es la B. La B. No, señor. No es C. D, ternura gemido. No. ¿Cómo va a ser ternura gemido? Temperatura gemido. Con la temperatura... La C, profesor. Claro. No es sudor, cansancio. ¿Qué es sopor? ¿Qué es el sopor? Sinónimo de calor. ¿Qué es ognolencia? Sinónimo de dolor. Lo tanto es la A. Es la A. Ahí hay sinonimia. Aquí hay... Esto de acá se relaciona. El calor es sopor y el dolor es la sognolencia. Es la A. Sopor, sognolencia. ¿Auga qué cosa es, profe? ¿Cómo? No te copio. Aguga. Aguga, dice. ¿Qué cosa es aguga? Aguga. Aguga, aguga. Aguja es. Aguja. Ah, ya. Aguja. ¿Cómo que aguga? Aguga, aguga. Esa aguga. O por cognolencia. ¿Estamos ahí? Seguimos, ¿sabes? Nos vamos a preguntar a las chicas también que hablen. Solamente habla Walter y todo. Inés se fue, se tapó por ahí. No, profesor, las chicas hablan más en matemáticas. Sí, no sé por qué no hablan en lenguaje. Ahora tiene miedo la lengua. Profe, aquí estoy. Es que a veces hablo y me olvido que está apagado el micrófono. No, usted no está molestando. A ver, vamos con la señorita Milagro, que siempre para con... Para serias, no sé por qué. A ver, casurro, conejo. A ver, casurro. ¿Cuál es la respuesta de casurro, conejo, Milagro? A ver, casurro, conejo, ingenioso, pedido ajeno, infiel... Profesor, ¿puede decirme qué es casurro? Casurro es una característica que el conejo tiene. Que es muy asustadito. Se esconde. Conejo no se deja agarrar así más. Entonces, característica, animal. Infiel, can. No, can. Estulto, búho. Estulto, búho. El búho es estulto. Siempre el búho para... El búho es un ave muy llamativo, el búho. Por eso que muchos lo asocian al búho como inteligente. Muy raro el búho. Pero aparte, el búho tiene una familia. Los chicos tienen un ave que se parece al búho. El cual es símbolo de mala suerte. ¿Cómo se llama ese animal? Lechuza, lechuza. Lechuza. La lechuza, amiga de Inés. La lechuza. Ay, profe. La pantera es torpe. ¿Cómo que la pantera va a ser torpe? La pantera es un cazador increíble. El gato es lento. Ustedes se han preguntado por qué el gato sabe caer. Hagan un experimento a su gato y corten el bigote. Corten el bigote, nomás. Lo van a matar a su gato. Muere el gato. Ya le corté, profe, ya. Pero hemos comprobado que los bigotes son como los paracaídas del gato. Has hecho un daño a tu gato. ¿Cómo le vas a cortar el bigote al gato? Sí, profe. Mucha madraña, profe. Le corté su bigote. Córstate tú, que le haces cortando al gatito. Claro. A ver. Periodista noticias. ¿Qué cosa busca el periodista? La noticia. Gaviota pez. Puede ser. La de, profe. Hombre realidad. Ignorante saber. Intelectual cultura. La de. La de. La de. Intelectual cultura. No. La C, profe. Analice, chicos. Periodista noticias. La PES. La A, profesor. La A. La yo tapé. La A. Entra por el ron. La A. La C. Analice, por favor. Religioso creyente. Religioso creyente. Ah, sí. Por eso te digo, tienes que analizar bien la relación. No puede ser ignorante saber. ¿Cómo el ignorante va a buscar el saber? El ignorante no quiere aprender. El intelectual cultura. Cultura es lo que el intelectual va a transmitir. ¿Cómo que va a buscar? Ahora, gaviota pez. La gaviota no busca el pez. La gaviota. Con su garra, ¿qué hace? Saque el pez y la agua. Por lo tanto sería religioso y creyente. Ya. Religioso. Acá, chicos. Este es para ustedes. Ya se me fallan acá. Ya. Ya yo me preocupo. Ratón gato. La E, la E, profe. Profe, la E, la E. Sí, sí. La E, profe. Presa Felino. Si un policía no sabe esto, ya yo me voy, ¿ah? Ladrón policía. Presa Felino. Presa Felino. La E. La E. Los ladrones siempre van a ser ratones. La E. La E, profe. No me hagan cólera. Ladrón policía. Por favor. No es posible que un policía no sepa eso. Que un policía no sepa que un ladrón es un ratón. Dios mío. ¿Qué pasa, señor? Un ratón, mi amigo. ¿No sabía usted eso? Me ha puesto lince, me ha puesto el otro. ¿No sabía usted que el ladrón es el ratón? Porque va una ratonera y esa ratonera que pasa es la cárcel. Este es el gato. Este es el gato, te lo viste. ¿No sabía? Vamos con la doce. Si tú le haces la doce, ya me preocupo. Ahí sí va. La E, profesor. Vamos. Asesino o prisión. Ya, pues, si vayas acá ya. La E, profe. La E, profesor. La E. La E, la E. La E. La E, profe. La E, profe. La E, profe. La E, profe. El ladrón mal ator. La E, profe. La E, profe. Otra vez con la E. Profe, en la E dice ladón. Ladón dice en la E. Es ladrón, señor. Es ladrón. Es ladrón. Es tranquilo, nomás. Es ladrón. Ya, pero. La E, entonces. ¿Qué ha pasado? Se lo comió las palabras. Sí, pasa por. A veces pasa cuando tú te pegas el material. Suele pasar, ¿no? Es culpa de la editorial. No es culpa de la academia. La editorial es la campaña. ¿Cómo tiene tanta chamba? ¿Cómo va a ser el ladrón? Si el asesino va a una prisión, ¿a dónde va el ladrón? A la cárcel. A la cárcel. Eso es lo que un policía debe saber. ¿Cómo vas a decirme tú que pecador monasterio? Yo me quedo con su hogar de infierno. ¿Qué va a ser el pecador en el monasterio? Yo también. Ya, pregunta para ustedes. A ver. Ustedes que van a ser futuros policías de Perú, ¿cuál es, ustedes, a qué tipo de investigación se realizan? ¿Al orden interno o externo? ¿Cuál es el orden de ustedes? Interno. 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 Es más difícil. Es más difícil. ¿Cuál es el orden más fácil? El del soldado, que es externo. Interno. Él tiene que estar molestando en la calle, haciendo tonterías, pidiendo documentos. Ustedes son internos. Tienen que hacer una investigación. Interno. Aparte de eso, ustedes son servidores públicos, porque van a conversar con las personas antes de tú, antes de intervenir, tú conversas. Y ese es el gran problema que a veces te quejas aquí. Aquí en Perú normalmente no es como Estados Unidos. En Estados Unidos el policía te puede golpear, no pasa nada. Te puede golpear a alguien, no paran hasta dejarte sin casa. ¿Cierto? O pregúntale al policía que golpeó a uno, no que está, o que dar un precio. O sea, este policía tuvo que hacer una intervención y mató a un delincuente, y al final el delincuente logró haber muerto, logró que le pague reparación civil. Solamente pasa en el Perú. Eso solamente pasa en el Perú. Más le beneficio muerto. ¿Has visto la intervención en Estados Unidos? ¿Cómo es, no? ¿Has visto que a la gente le falta la falta al policía? Ahí es lo que hacen, ¿no? Se ha visto, ¿no? Por eso tiene que haber un cambio de leyes en el futuro. O sea, que haga respeto. El único respeto. El beneficio parece que tiene un ladrón que un ciudadano. Así es. Lo encara, ¿no? Aquí en el Perú veo que la gente encara al policía, ¿no? Se le pone bravo. Y eso no se ve en otros países. Esperemos que el gobierno del señor, del profe, el padre Norinés, el profe Castillo, no pueda... El profesor. Dime. ¿Me vas a preguntar algo? Sí. Nada, pero me quiere venir a hacer su chiste, nomás. Ah, sí, ya empiezan ustedes dos. Dijan que pregunte. No, profe. ¿Te puedes callar? Sí, o me voy a derrubar a la chamba. Me vas a gritar, ok. Es faltoso. Usted no sabe alguna... Profe, es faltoso. No tiene una noción. ¿Cómo puede decir, Inés? Perdón. Perdón. ¿Alguna noción de qué? Una noción de... O algo para, este... De por qué los policías tienen más protestada allá en Estados Unidos que en otros países. Y que son las leyes, en la ley de allá. Hay una ley fuerte en el Perú. Por eso que ahorita hay un problema. ¿Cuál es el problema en el Perú? Que aparte de los policías no van a estar solos, van a estar con los ronderos. O sea, un desastre. Eso no estoy de acuerdo. Problemas, Castillo. No estoy de acuerdo yo. Chocotazo. Chocotazo, vamos a recibir una intervención, ¿no? La verdad es el tono. El ronderos saca su latigazo, saca su latigo cepa, y al final le cae un balazo. Y es un problema. Profe. ¿Cómo fue la siguiente vez? Dime. Yo tengo una duda. ¿Y si un rondero va a un asalto a mano armada que está... ¿Cómo le va a agarrar? ¿A chicotazo o a cómo? Eso. Dice que va a usar su chicotazo. A OTA. No te espetan el policía. Pero tú debes de saber. Tú vas a ser rondero. A OTA. No puedes sin ella. Peleas como peleas en otro lugar. Acá estamos en clase. Vamos, chicos. Etapa historia. A ver. ¿Cómo será etapa historia? ¿Cómo debe ser etapa historia? Y la respuesta es a cuál sería. La etapa viene a ser un suceso y la historia de la vida sería la A. Profe, la A. La A. La A. La A. Suceso vida. Esto te dejo a ti, a ver. Para ustedes, a ver. Para la... Para la brilla, a ver. Expositor, locuacidad. Locuacidad es lo que hacía la García, lo que hacían los grandes oradores como el Ángel Cornejo. Locuacidad, facilidad de hablar. ¿Cuál será la respuesta acá? Expositor, locuacidad es... Dice, ¿no? Expositor es locuacidad. ¿Cómo? ¿Cómo leo la respuesta ahí? ¿Vas a ser totalmente locos a la respuesta? Oja. A ver. Ah, ya. No. La A. La A. ¿Qué es una abundancia? La B, la B, la B. La B, profe. La B, profe. La B, profe. La B, profe. La B, alcohol, la B. La B, alcohol, la B. ¿La B, profe? La C, la C, la C. La B, la B, la B. La B, la B. ¿Pero para qué copuacidad? Abundancia. Con textura, fuerza. La D, pues, entonces. La D, entonces, la D. La D, la E. La D, la E. La D, la E. La D, la E. Es como una lluvia, ¿cierto? Que hace justamente que la gente sienta todo lo que él quiere darte a conocer. Igual pasa cuando la lluvia cae fuerte, cuando hay normalmente en la parte de la selva o la sierra, las famosas lluvias torrenciales, son coposas. Moja todo, ¿cierto? Y eso justamente es lo que pasa con el expositor cuando la voz es una conferencia. Me confundió. Justamente, hoy día es la conferencia de la tarde de Padrino de Juárez, en la Areca. La conferencia de la tarde. Va prometiendo de puntos, dice, no hay que ir a nada. Muy bien. Templo, reverencia, chicos. Tú vas al templo haciendo reverencia entre Dios. ¿Qué relación vemos en templo, reverencia? ¿Biblioteca, concentración? Muy bien, doctor. Por fin, te salió una. Biblioteca, concentración. Pero, ¿cuál es la relación que se da ahí? Normalmente, siempre a todo tiempo uno va haciendo una reverencia, ¿no? Y cuando vas a una biblioteca, vas a una biblioteca. Fundamentalmente, ahorita, esto de la pandemia ha hecho que la gente no olvide la biblioteca, si solamente es que ya no se visita la biblioteca nacional de Lima. Por Zoom lo hacen, profe. Por Zoom, no es lo mismo, no vi lo que está por Zoom. 12 y 13, por favor, para José Eduardo. 12 y 13 para José Eduardo, por favor. A ver, José Eduardo. Ahí está. Ya le dieron la respuesta a José Eduardo. A ver, chicos. A ver, está acá el lenguaje. A ver, ya este tema no va a tocar. Si el sustantivo designa seres, animales y cosas. ¿Cuál es la respuesta? El adjetivo acción, falso. El verbo es acción. El verbo cualificación. ¿La tesis, hipótesis? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Sustantivo de designación? ¿Tesis, hipótesis? No, señor. El pronombre. El pronombre se caracteriza por sustituir, ¿verdad? El pronombre. Susana. Susana es mi amiga. Ella es mi amiga. Ahí usted cómo sustituir justamente el nombre de Susana. El artículo no modifica el artículo. El artículo. No es modifica el artículo. Profesor, ¿y qué es designación? ¿Qué significaría designación ahí? Designar es a una persona, a un ser, a un animal, a un hombre. Por ejemplo, a tu perro. Es tu perro, pero tú le vas a decir un nombre, le vas a decir Candy, por ejemplo. Estás designando un nombre. Recuerda que hay sustantivos. Esto lo tenemos que ver en lenguaje. Hay sustantivos comunes. Por ejemplo, te refieres a todos los perros del barrio. Pero si te refieres a Bobby. ¿Quién es Bobby? Un perro. Bobby. La laica. No, pues, ¿por qué dices? Tú dices laica por otra cosa. Laica tranquila. Profe, ¿causa efecto? ¿Causa efecto? ¿Cuál es la respuesta? Este, la D, la D. Engaño o desconfianza. La D, la D, la D. Engaño o desconfianza. Uy, iba a decir eso. Escucha, Inés. Deja a Inés en paz. ¿Por qué la amores molestaron a la policía? ¿Dónde está Inés? Está enamorado, profe. Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Estoy ya no está molestando otra cosa. Es una obsesión, creo bien. Está Inés después, creo. Ahí está Inés. Inés, vamos. Para ti, Inés, es la 18. A ver, disparate razón. Lo que ha dicho tu compañero es un disparate. Lo contrario, razón. ¿Qué relación hay? Disparate razón. Hay Antoninia. Poner respuesta en el saliente Antoninia. Disparate razón. Profe, ¿qué es la entacidad? Profe, ¿qué es Inhibición? Inhibición es aquella persona que tiene miedo a ser las cosas. Inhibes. ¿Pero es la D? Pero, o sea, D, Inhibición es lo mismo. Profe, ¿la A? ¿Error y precisión? La B, la B. Profe, yo creo que es la B. La B, profesor. La B. Es temeridad, prudencia. Es temeridad. Es aquella persona que no le tiene miedo a nada. Usa la pista. Se sube al chino. Se avienta del chino de movimiento. Es temeridad. Es temeridad. Prudencia. Es una persona prudente. Es una persona prudente. Ahora, ¿por qué no es la reposición? Porque mira, mira, mira la forma que está. Primero va este y luego va el otro. Bendacidad, honradez. Bendacidad es pobreza. No va con honradez. Ahora, acá, cinismo, ¿verdad? Pero mira, no es como tiene que ir al revés. Siempre hay que recordar el orden. Por eso está en realidad, prudencia. Recuerda que por eso tenemos también relación orden-naturaleza. Relación orden-naturaleza. Seguimos a ver. Ser ilustradora. Si la ser ilustradora. ¿Cuál es la respuesta? Ser ilustradora. ¿Tizamota? ¿Tizamota, señor? ¿Cómo va a ser tizamota? No me malore ni mañana. Toma un mensaje, hay uno rico. ¿Qué viene a decir? Centrífico, cepillo. ¿Tizamota? Piensa, señor. ¿Qué es la cera? La de la... Claro, la cera se colateriza porque no es un olor, ¿verdad? Cera ilustradora. Inhalar y ilvanar. Es la relación. ¿Qué digo? Es la relación. Por eso, ¿de el dentrífico, cepillo? No, cepillo, dentrífico. Autógrafo, autor. Autógrafo, autor, chicos. A ver. ¿Qué cosa le piensa a un autor o autógrafo? ¿Recuerdan cuando le pidieron el autógrafo? Vio el libro y dijo que no lo firmaba porque era de Amazonas. Bueno, yo se quería que tú tengas un libro listado. A ver, pero... ¿Carta mensajero? ¿Paloma mensajero? Carta. No. ¿Cómo que carta mensajero, señor? ¿Cómo va a ser carta mensajero? Porque te pides mensaje. ¿Qué es el autógrafo, chicos? No es una firma de que te está... Te está... Te está con... Te está diciendo algo, ¿verdad? Entonces, ¿está clara la respuesta? ¿Obra? No, profe. La B. La B. Ah, confesión, reo. Claro, a ver, por verdad. La confesión de reo como autógrafo. Él te está contando lo que hizo. ¿Por qué mató a la persona? ¿Por qué él la asesinó? ¿Por qué dice que le puso los cuerpos? No puede ser, por ejemplo, automata máquina. Un gobierno tiene una relación. Eso automata, la máquina se maquina. Carta mensajero tampoco. Autómamo gobierno. Confesión, reo. ¿Qué caracteriza a los reos? La confesión. ¿Qué caracteriza a los autores? Los autógrafos. Autores y también artistas. Hay artistas que también son autógrafos. Por ejemplo, ahorita hay gente, ahorita, de Navidena, que está en el polo, de firma de autógrafo. Bueno, chicos, vamos a la, ahora sí, vamos acá. Ustedes mismos somos. A ver. Tenemos la primera, a ver, cáustico-corrosivo. ¿Qué es corrosivo? Peligroso. Corrosivo es peligroso. ¿Cuál es la respuesta ahí? Mira, cáustico-corrosivo. Tenemos aquí una, el cáustico se caracteriza por ser corrosivo. El altanero por grosero. Enaltecer. Analiza. Enaltecer el ojioso tampoco. Sería caudalado, arrogante. No todo caudalado es arrogante. ¿Ya? Evangelizar pagano ya. Acá viene a cada rato, viene esta pregunta. Ya ha venido tres veces en esa medida de misión. Tres veces. A ver, si uno evangeliza para terminar con los paganos, entonces... ¿Para qué educo? ¿Para qué educo? Claro, educo para acabar con los analfabetos. Profe, ¿por qué no es la A, condenar procesado? Es una, es una causa. Culturizar novato. Motivar ignorantes. Ya. Acá, chicos. Aquí va a haber problemas. Toda flor tiene un aroma. ¿Cierto? ¿Y qué más? Es objeto característico. Dolor mal. Metal, metal, dureza, persona, pareja, silla, mueble, patria, iglesia. Metal, B, la de B, profe. Metal, dureza, muy bien, metal. Todo metal es duro, chicos. ¿Hay un metal blando? A ver. ¿Hay algún metal blando? No. No. A ver, los que han jugado ajedrez. 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 Maestranza pieza. Maestranza pieza. Si yo estoy moviendo. Cerebro idea, profe. Cerebro idea. ¿Cómo hace colegio? Maestranza pieza. Pues, ¿qué hago yo? Cerebro idea, ¿no? Cuando estoy en el ajedrez, estoy viendo si muevo la pieza. Cerebro idea. A ver, para chicas, a ver, para chicas, a ver, para chicas, a ver, saben coser. Y me creo que no cosen, ¿no? Vamos a ver, pero acá. Comisura a borde. A ver, ¿qué me dicen por ahí? A ver, chicos. Están haciendo, pero no hablan. Yo que hablan en religión. No, dicen, no, religión habla, matemática, nada más. A ver, señoritas, participamos. Por favor, tenemos las cámaras. Han apagado sus cámaras. ¿Qué están haciendo, señoritas? Tenemos las cámaras. Vamos. ¿Cómo sería, chicos? Comisura a borde. Comisura a borde. Comisura es, pues, no sé qué comisura es un tejido. Comisura a borde. Se le llama comisura. Así se le dice en el ámbito o no, en el ámbito de remayado. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las que nos preparan. O dice, tipo género, no. Odre vino, no. Profe, ¿qué es Odre, profe? Odre es el lugar donde tú guardas los vinos. Eso se usaba antiguamente en la antigua Grecia. Ya no. ¿Cuál es la respuesta? Comisura a borde. El borde es algo que ya... La comisura es algo que recién ha empezado. Se llama antónimo. Antonimia. Comisura a borde. Antonimia. Sea Antonimia. La única respuesta es insinuficiente y manácte. Insinuficiente es aquella persona que no conoce. Que es totalmente desconocido. Y ahí está. Ahora, amor-boda, chicos. Amor-boda. La respuesta va a ser nunca. Caus-efecto. El amor te lleva a la boda. La boda te lleva al divorcio. La respuesta. Golpe-hinchazón. Golpe-hinchazón. ¿Y por qué? ¿Por qué, no? Riego-gota, ¿no? Gota-riego. Maceta-flor. Caricia-sueño. Gente-palacio. Todo golpe tiene un efecto. Hinchazón. ¿Cierto? Ahí tenemos el caso del señor Avíntula que se ha seleccionado. Lo van a votar de boca. ¿Cierto? Increíble, ¿no? Se le seleccionó y aquí debe jugar mañana. Arroyo-Río. A ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿Cuál sería? Otero-Monte. Otero-Monte. ¿Por qué, profesor? Porque todo río se caracteriza por tener un arroyo. Todo monte se caracteriza por tener una parte que se llama arroyo. O sea, acá tenemos la relación. Todo. Este es el río. Todo. La parte. ¿Ya? Ingestión-discurso, chicos. Ingestión es decir un discurso, ¿verdad? Ingestión es decir un discurso. ¿Cómo sería la respuesta acá? La D. Claro. Atención-distracción. Claro. Muy bien. Atención-distracción. Vamos a explicar por qué motivo. Porque la acción es a causa de sus aspectos. La atención a veces puede causar una distracción. Y la infestación puede darte para un discurso. Panadero-harina. Ya tenemos a una persona que trabaja con un serpente. Trabaja con un utensilio que es la harina. Si el panadero trabaja con la harina, entonces, escolar-atención, no. Editor-ingenio, no. Editor-angustia, trastornó. Mira, mira la respuesta. ¿Cómo hace el tractorista, tractor? Redactor-lenguaje. Redactor-lenguaje. Muy bien. Tú dirás por qué. Pregunto, ¿qué hace el panadero con harina? La tiene que amoblar, ¿verdad? La tiene que adecuar, ¿cierto? ¿Y qué hace el redactor con el lenguaje? Utiliza el lenguaje también para poder adecuar bien su redacción. Ahí está justamente la razón. Tengo que en las analogías vas a ver relaciones totalmente sacadas de la lectura. Dime. Disculpe, se fue mi internet. ¿Cómo no te copio? Está bajado tu voz. ¿Cómo? Se fue mi internet, disculpe. ¿Cuál es la siete? Me puede decir, por favor. La siete. Su compañero tiene problemas con charistar. Cuidado. Bueno, la siete. Su compañero, siete hijos, es la A. Ok, gracias. Ya saben ustedes que ya apareció un nuevo canal que nos va a pedir plata. Ahora ya para ver Spian tienes que tener este Star más. Cada día nos van a sacar más canales. De verdad que están haciendo dinero, sí o sí. A ver, chicos. Ustedes estaban en la... Cuando tenían las clases presenciales, eran los comensales. Y donde te ibas a recibir tu comida. Comensal comida. ¿Cuál es la respuesta ahí? Una relación, ¿eh? Comensal comida. ¿Alumno clase? Alumno clase. Profesor, ¿por qué no parroquia o no parroquia? Porque parroquia no es parroquia. Parroquia no es parroquia. No, señor Edu. Edu se ríe. Sabe que es parroquiano, ¿no? Por eso, chicos. Cuidado. Los que van de la iglesia son feligreses. Los parroquianos son aquellos que van a otro tipo de iglesia. A los prostíbulos. Ellos son los parroquianos. Cuidado ahí, ¿verdad? A veces te dicen, profesor, yo soy parroquiano. ¿A tu vas a tu hueco? Cuál te se ríe también. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de peligres. Aquí hay un... Hay una relación de aeroplano Y. ¿Qué relación se da en aeroplano Y? Que era aeroplano y ahora es Y. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Escalera, ascensor. Escalera, ascensor. Es una evolución. Es una analogía de evolución. Yo soy tipo, yo prefiero ascensor antes. No, no sé. Alquimia, química. A ver. La alquimia es la que transforma las cosas. Y la química es su parte. La C, la C. La C, muy bien. Rayos X, ecografía. ¿No? Y es justamente lo que le piden a ustedes. También. La C, ¿no? Se han preguntado por qué siempre le piden rayos X en los pulmones. A ver si tienes algún problema en el sectorio, ¿no? Por eso es. Muy bien. Antiguamente, cuando sacábamos los carnes militares de un carnes coordinador, se desnudaban, ¿no? Era la muerte. La gente tenía miedo de ir a sacar su carnet militar. A ustedes también le piden, pero ustedes van y lo sacan así rápido, hermano. Ahí se tenían. Era, apérense, apérense, no sé qué pasa. Eso era la... Si realismo se caracteriza por la objetividad, entonces... Si realismo es objetividad, entonces... ¿Clasicismo es perfección? ¿Perfección? No. ¿Simbolismo es objetividad? No. La respuesta es vanguardismo, novedad. El vanguardismo fue una novedad. No sé, entonces, vanguardismo es novedad. Profesor, romanticismo es subjetividad. No va a apuntar. ¿Creacionismo es creación? Pero ya la respuesta es... ¿Meseta, llanura? Toda meseta, todo parte, tiene una llanura. Si toda meseta tiene una llanura, entonces... ¿Cuál es la respuesta? ¿Andes, cordillera? No. ¿La C? ¿Desierto y infertilidad? La respuesta es la B. ¿Trópico es subjetividad? Eso le preguntas al profe de geografía, ¿no? Que domina esos términos de trópico, todo eso ahí. ¿Sí? Lo único que hacemos a violar verbal es buscar las relaciones. Está justo en el tema. Meseta, llanura, trópico y suicididad. ¿Boca, hocico? Es algo que tienen los testados. A ver. Si la persona tiene boca, el animal es tipo... Si la mujer tiene ovario, ¿qué tiene el pan con huevera, no? Un pan con huevera, chico, con salsita. Un pan con huevera. Ovario o huevera. Profe, ¿pero por qué es ovario o huevera? Porque es una relación, ¿no? Boca, humano o psicoanimal. Tulmón alveolo, ¿no? Pie, rueda tampoco. Ovario o huevera. Ovario o huevera. O lavar ropa, señor. O está con frío. ¿Cómo es? Está con guantes y está sin desabrigado. Ay, ay, ay. ¿Qué hará con sus guantes? ¿Qué hará hecho con su madre, señor? Ovario o huevera. Ahí está, chico. ¿Verdad? Seguimos. Seguimos, chicos. Vamos acá. Con esto estamos cerrando, chicos, entonces. Importante, recuerda, por favor. Vamos a recordar las relaciones. Vamos a recordar las relaciones más importantes que te van a venir. Causa-efecto, por ejemplo. Virus-pandemia. ¿Qué relación hay, chicos? Virus-pandemia. Enfermedad-muerte. Enfermedad-muerte. No, pero ¿cuál es la relación? Pues sí. ¿Cuál es la relación? Causa-efecto. Efecto. Terremoto-destrucción. Causa-efecto también. Causa-efecto. Muy bien. Lluvia-inundación. Causa-efecto. Romeo es a Romeo y Julieta. ¿Qué relación hay ahí? Personaje de obra literaria. Personaje de obra literaria. Bona de sangre de Federico García Lorca. Obra-autor. Te va a venir también, por ejemplo, Causa-efecto. Efecto-causa. Parte-toto. Parte. Botella-líquido. ¿Qué relación hay entre botella y líquido? ¿Qué hay? Continente. Continente-contenido. Continente-contenido. Igual. Te digo, gas-balón. Continente-contenido. Continente-contenido. ¿Cuál es la relación que vas a encontrar? Parte-toto. Continente-contenido. Complementariedad. ¿Qué es lo que te digo? Sin ser el martillo. Sin ser el martillo, chicos. Sin ser el martillo. ¿Qué necesito para usar el martillo? Sí. Entonces, ¿qué cosa hay? Complementariedad. ¿Ya? Complementariedad. Esas son entonces las relaciones que vamos a encontrar dentro justamente de lo que es. ¿Ya? Dentro de lo que es justamente lo relacionado relacionado justamente con con habilidad verbal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Luego te viene también, por ejemplo, objeto característica. ¿Por qué se caracteriza un diamante? Por la dureza. Ya tenemos también un ejemplo de... Por ejemplo, este... Pelota es a tenis. Porque ahí está. Cuando usamos pelota, pelota es a tenis. Por eso que a veces cometemos un error de decir pelota. Hay balón. ¿Ya? La comisura dijo es la unión de órdenes. La comisura es la unión de órdenes. ¿Ya? Muy bien. Y así, chicos, vamos a ir viendo los ejemplos que nos van a presentar dentro de todo lo relacionado. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Relaciones. Causa-efecto. Efecto-causa. Aparte de todo. Todo aparte. Complementariedad. Objeto característica. Por ejemplo, chicos. ¿Dónde se policía esa comisaría? ¿Qué relación hay? Ahí el policía está en la comisaría. ¿No? Es el lugar donde él está. Policía-comisaría. O también podemos decir bombero-estación. Correcto. Profesor-universitario-profesor-colegio. Ahí está. Con las relaciones que te van a poner de característica. Por eso que la siguiente clase vamos a ver la parte dos que está acá. Y voy a presentarte también los tipos de relaciones más empleadas dentro de el desarrollo de la clase. Bueno, chicos. Estamos terminando entonces la clase de hoy. Recuerda, mañana tenemos Romeo y Julieta la historia de Walter Inés. Ahí está. Romeo y Julieta. No te olvides, ¿ah? Romeo y Julieta. Eduardo, Romeo y Julieta. Mañana. Will and Shea. La 13, por favor. ¿La 13? Sí. ¿La B? ¿Por qué? Porque la característica de realismo es la objetividad. Y la característica del bandaguardismo es la novedad. Gracias. Listo, chicos. Lo dejo, cuídense bastante. Esperemos, pues, mañana un nuevo álbum. Saludos, profesor. Hasta ahora. Saludos, profe. Saludos, profe. Saludos, profe. Chau, nos vemos. Cídense. chicos buenos días buenos días buenos días buenos días profesora buenos días buenos días comenzamos hoy día hay mucho tema realmente vamos a ver si llegamos a hacer todo por favor vayan abriendo virtualmente físico la parte de nutrición ya estamos en nutrición creo que es las 5 nutrición de los seres vivos ¿no es cierto? sí ¿a ustedes no les pasa que su computadora se pone en contra de ustedes? la verdad la mía suele hacerlo cuando entras a clases ya a ver bueno vamos a ver nutrición primero y después vemos ya la fotosíntesis y si tenemos suerte vemos la respiración vamos a hacer eso un día eso me interesa no te interesa ¿qué dices? eso me interesa digo ah ya ok ya muy bien entonces bueno vamos a ver la nutrición chicos aquí la nutrición básicamente es de acuerdo a cómo tú la realizas ya o sea puede ser autótrofa o heterótrofa ya la autótrofa básicamente son los que van a fabricar su propio alimento y los heterótrofos son los que van a necesitar comerse a otro ser vivo para obtener su alimento ya ¿dónde va a haber esta nutrición? básicamente pues en los organelos celulares por ejemplo ¿no? en los cloroplastos va a darse la fotosíntesis para los que fabrican su propio alimento y para los que necesitamos también comernos otros seres vivos pues serían los lisosomas los este los glóbulos blancos también para defensa ¿ya? que básicamente es como si hicieran bueno básicamente no es nutrición pero se comen otros seres vivos ya vamos a realizarla mediante fotosíntesis que es absorción de nutrientes y la vamos a conducir ya saben la savia bruta y la savia elaborada ¿verdad? que van por toda la planta fabrican alimentos en cambio nosotros que serían heterótrofos son entre órganos y sistemas van a básicamente hacer la ingestión la digestión la absorción y luego tenemos unido prácticamente otro sistema escritorio urinario que van a expulsar los desechos entonces a todos los procesos mediante el cual los organismos los seres vivos van a conseguir sus sustancias y su energía para poder vivir se llama nutrición ¿ya? entonces la ¿por qué es importante la nutrición? porque básicamente vamos a conseguir insumos para funcionar bien nosotros necesitamos funcionar por ejemplo cuando crecemos ¿no? cuando crecemos necesitamos un montón de insumos para poder crecer digamos tanto en altura como también nuestros órganos ¿no? también tenemos una un crecimiento sexual en nuestro caso ¿no? que es gobernado por hormonas también necesitamos por ejemplo cuando ya hemos terminado de crecer pues para reemplazar todas las células que se van muriendo porque ustedes saben que las células tienen como una fecha de caducidad está programado genéticamente que se tienen que morir en un cierto periodo por ejemplo cada 120 días se están muriendo nuestros glóbulos rojos si nosotros no reemplazamos esos glóbulos rojos ¿qué nos da? anemia ¿verdad? entonces necesitamos urgente siempre tener esos insumos para poder seguir existiendo entonces acá en los tipos de nutrición básicamente vamos a tener como decimos autótrofas y terótrofas y dentro de las heterótrofas vamos a tener estas cuatro que estamos viendo acá no sé si le he hecho zoom ya dentro de las heterótrofas tenemos las saprófitas los parásitos y las holozoicas estas cuatro están dentro de heterótrofas las saprófitas van a ser bacterias y hongos los parásitos pueden ser externos internos y las holozoicas son mayormente lo que nosotros tenemos en los animales herbívoros carnívoros omnívoros todo eso bueno acá tenemos la nutrición autótrofa no les digo que se la quede a mi computadora ya bueno acá está autótrofa es donde los organismos van a producir su propio alimento en este caso van a utilizar la energía solar para convertirla en energía química ¿dónde está la energía química? bueno la energía química está dentro de los azúcares ay qué lindo y llegas Brian me encanta tu fondo en verdad ya y justo estamos acá trabajando con plantas qué bello ya entonces utilizan el sol forman sus propios azúcares y eso básicamente es su alimento ya entonces la energía luminosa la van a transformar en un proceso llamado fotosíntesis ahora los heterótrofos bueno los heterótrofos son animales hongos, protozoarios y bacterias no pueden fabricar sus propios alimentos y van a tener que consumir como hemos dicho otros seres vivos a ver en el caso de la nutrición holozoica básicamente es cuando se ingieren todo el alimento o sea no sé a ver tú te ingieres una planta completa o ingieres un animal completo eso es ingerir todo el alimento herbívoros van a alimentarse de vegetales carnívoros de carne omnívoros de todos los alimentos y carroñeros de cadáveres bueno nosotros somos omnívoros ¿no? hay animales que mayormente son carnívoros pero que a veces pueden ser omnívoros es cierto ese es el caso por ejemplo de los perros ¿no? los perros están clasificados como carnívoros pero los perros también pueden comer de repente vegetales o pueden comer inclusive a veces algo muerto ¿no? un animal que está en nuestra casa y que es mayormente carnívoro por ejemplo tendría a ser un gato difícil que un gato por ejemplo te coma una papa o te coma un camote ¿no? o te coma algo así los buitres únicamente son carroñeros de cadáveres ¿no? tú sabes que hay un cadáver porque los buitres están volando o se está muriendo y están esperando que muera para bajar y comerse ¿no? y sabemos que la cadena alimenticia bueno los herbívoros los carnívoros se comen a los herbívoros los omnívoros se comen de todo y los carroñeros ahí se están comiendo todo lo que ellos han dejado a su paso muerto ¿verdad? ya a ver los saprófitos súper importante porque ellos van a hacer digamos el último paso para terminar de reciclar todo lo muerto ya son realizados por organismos unicelulares y pluricelulares heterótrofos adquieren su alimento a animales muertos y van a ser bacterias y hongos por ejemplo ¿no? cuando nosotros pasemos ya a la otra vida dentro de muchos años espero ya este vamos a a estar ya pues enterrados y todo lo demás y luego que vengan pues los hongos perdón este luego que vengan todo lo que son los insectos y todo lo demás los últimos que van a llegar a nuestro cuerpo van a ser las bacterias y los hongos y nos van a terminar digamos de deshacer para ser aprovechados otra vez por la tierra claro eso siempre y cuando nos enterraran pues esté directamente en la tierra ¿no? eso puede ocurrir por ejemplo no sé con tus mascotas ¿no? tienes un perrito lo entierras en el jardín este tú ya no te vas a dar cuenta ¿no? pero dentro de ahí en la tierra que está en el jardín pues vienen primero todo lo que son los insectos terminan los insectos y vienen las bacterias los hongos y después de 10, 20 años que tienes a tu perrito ahí enterrado ya eso ya se consumió por completo ya no hay perro por ahí habrán huesos ¿no? pero ya no hay perro ya ahora los parásitos como hemos dicho pueden ser parásitos externos e internos básicamente los parásitos no fabrican su alimento le van a quitar el alimento a otros seres vivos pero los van a perjudicar ¿ok? en los ectoparásitos por ejemplo piojos, pulgas, garrapatas ¿no? los piojos a veces ya saben que que se encuentran en los seres humanos y bueno por una falta de limpieza y porque los niños mayormente pues tú sabes cómo juegan y si uno tiene piojos mayormente todos los amigos van a tener piojos ¿no? las pulgas van a estar en los perros en los gatos inclusive las pulgas nos pueden estar en nosotros mismos en las ratas también están las garrapatas igual ya y acuérdense que inclusive la peste negra esta de la edad media fue básicamente por todas las pulgas que saltaban a la gente que yo solo pensaba me daba ganas de rascarme todo el cuerpo ya porque la gente en esa época era tan cochina básicamente que bueno era su forma de ser que los gatos y los perros creo que eran más limpios que ellos y las ratas paseaban por las casas y las ratas con sus pulgas todas asquerosas le pasaban a la gente que la chupaban y bueno al final todo se contagiaba ¿no? ya bueno los endoparásitos que son parásitos internos bacterias y protozoarios estos van a causar obviamente muchos daños ¿no? por ejemplo ¿no? tenemos a la teña ¿no? la teña es la que se come todo el alimento básicamente está incrustada en tu intestino delgado y hay niños que están muy 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 malnutridos pero tienen un estomago grandote ¿no? como una pita con un nudo ese estomago grandote o sea la parte de abajo ¿no? va a ser básicamente porque pueden tener ahí una teña ¿no? y la teña sale por las heces ya saben ahí se contagian y todo lo demás hay parásitos inclusive que llegan a tu torrente sanguíneo llegan al cerebro y te empiezan como a comer ahí la masa encefálica ¿no? y empiezas con medio de la cabeza no veo bien veo un poquito borroso y al final resulta que se puede estar causando un problema y no entonces es complicado bueno esto con respecto a nutrición chicos introducción del tema ¿ya? ahora vamos a una parte que es a ver complicadillo vamos a ver ¿dónde están? se me desaparece fotosíntesis y vamos a ver fotosíntesis ya de fotosíntesis hay mucho que decir pero vamos a ir de frente a lo que son las fases ya voy a pasar todo lo demás rapidito fotosíntesis entonces es convertir la materia inorgánica en materia orgánica utilizando la energía básicamente la energía luminosa se va a convertir en energía química el objetivo de la fotosíntesis es almacenar energía química para que cuando yo la necesite la utilice entonces va a haber diferentes tipos de fotosíntesis porque no todas las fotosíntesis producen oxígeno hay fotosíntesis que no producen oxígeno ¿ok? pero la oxigénica es en las plantas y en las cianobacterias y la anoxigénica por ejemplo podría producir azufre que la da ciertas bacterias ¿ok? ya no voy a entrar más en detalles ya pero básicamente de toda la energía del sol nosotros vamos a aprovechar solamente la luz visible para hacer la fotosíntesis por ejemplo y aquí voy a hacer un alto ¿por qué nosotros vemos por decir el tomate rojo y su hoja verde? básicamente porque de todo el haz luminoso que tiene varios colores como ustedes lo están viendo el que se refleja es el que vemos o sea el tomate absorbe todos los rayos de luz excepto el rojo ese es el que no absorbe y ese es el que refleja y por eso se ve rojo entonces acá la hoja absorbe todos los rayos de luz excepto el verde ese lo refleja pero se ve verde ahora ¿qué pasa si por ejemplo veo algo negro así como por ejemplo esta pátrica ahí con su símbolo ahí negro ¿qué significa? que absorbió todos los colores del rayo ¿no? de las luminosas y el blanco ¿qué significa? que no absorbió nada que lo reflejó todo ahora si tú estás en verano y tú te pones o sea hace bastante calor vamos a imaginar y tú te pones un polo negro está absorbiendo todos los rayos luminosos evidentemente vas a tener calor si tú te pones un polo blanco que lo que hace es refractar los rayos luminosos tienes menos calor entonces teóricamente si tú estás en un lugar donde hace mucho calor y estás en verano tienes que ponerte ropa clara para que no sientas calor para que todos los rayos vayan rebotando en tu ropa y si tú quieres al contrario abrigarte más tienes que ponerte ropa más oscura y eso se nota ¿no? o sea en verano la moda es tener ropa clara y en invierno más oscura o sea tiene una razón de ser ya bueno vamos a pasar todo esto mire acá por ejemplo las bacterias hacen fotosíntesis y miran las estructuras que tienen las tienen dentro de sus membranas en estas estructuras se da la fotosíntesis eso se llama clorosoma no tienen cloroplastos sino tienen clorosoma que tienen igualito ¿no? sus pigmentos bueno ya vamos a ver en el cloroplasto es donde se va a dar la fotosíntesis el cloroplasto tiene una estructura tiene el tilacoide que son unas bolsas podría decirse unos sacos aplanados que están dispuestos prácticamente en todo el cloroplasto porque acuérdense que el cloroplasto la única función que tiene es hacer fotosíntesis ¿ya? y tienes el estroma que vendría a ser el líquido que rodea a todos a todos estos tilacoides que vendría a ser el citoplasma del cloroplasto tienes el ADN en forma circular tienes la envoltura de cloroplasto que es membrana externa membrana interna y el espacio interna membrana un montón de tilacoides hacen una grana y en el tilacoide básicamente vamos a ver la fase luminosa de la fotosíntesis con la consecutiva producción de oxígeno o sea producir oxígeno es súper importante porque acuérdense que de eso nosotros vamos a vivir ¿quiénes lo producen? las plantas y las cianobacterias y en las plantas producir oxígeno viene en el proceso de fase luminosa gracias al agua que lo estamos viendo ahí o sea el agua produce o hace posible que nosotros tengamos oxígeno acá tienes un tilacoide real 8 a 10 tilacoides van a formar un grana ¿ya? y bueno a ver ya hay diferentes tipos de clorofila pero básicamente todas las clorofilas tienen una estructura anillada con el magnesio al centro tienes clorofila A clorofila B dependiendo de la clorofila o de los pigmentos que tú tengas vas a tener un color por ejemplo en las hojas diferente ¿ya? lo que ves rojo por ejemplo es porque hay antocianinas y carotenoides si la ves medio naranja porque hay carotenoides si la ves medio amarillento carotenoides y clorofiloides y si la ves verde evidentemente clorofila ¿ya? todos ellos van a participar en la fotosíntesis de una manera u otra bueno ahora sí vamos a ver las fases de la fotosíntesis que es lo que más me interesa ahorita tienes dos fases fase luminosa y fase oscura la luminosa produce oxígeno produce ATP y produce NAT-P NAT-PH o sea produce tres cosas ¿ya? es importante oxígeno ATP y NAT-PH la fase oscura lo que va a producir básicamente es glucosa va a consumir el ATP producido en la anterior fase y va a consumir el AT-PH producido en la anterior fase o sea de las tres cosas que se producen en la fase luminosa solamente una se libera al medio ambiente que es el oxígeno porque el ATP y el AT-PH van a utilizarse en la fase oscura ¿ok? para producir en este caso la glucosa y obviamente en la fase oscura lo que yo voy a hacer es captar el dióxido de carbono del medio ambiente y con eso descontamino ¿en la fase luminosa que produce profesora? dime, dime ¿en la fase luminosa que produce? tres cosas anótalo bien por favor produce oxígeno a partir del agua se produce oxígeno produces ATP y produces NAT-PH acá le puedes poner NAT-PH más H o puedes poner NAT-PH2 o sea que hay dos hidrógenos NAT-PH2 importante esos tres ¿ya? y en la fase oscura ya sabes que tienes que poner glucosa que esta es su fórmula ¿nos ahora me lo puedes repetir por favor? a ver ya en la fase luminosa produces oxígeno ATP y NAT-PH2 esos tres gracias ¿ya? y en la oscura glucosa eso es lo mínimo lo mínimo que tienen que saber me lo podría repetir por favor en la fase luminosa produces oxígeno ATP y NAT-PH2 ya NAT-PH2 y en la oscura produces glucosa ya muy bien a ver sigamos la fase luminosa dime muchísimas gracias ah ya no hay problema en la fase luminosa de la fotosíntesis se va a dar en la membrana de los tilacoides membrana de los tilacoides acá están los tilacoides cortados por la mitad ¿ok? porque eso es como algo aplanado como una moneda ahí alargada ya cortada por la mitad y están los tilacoides en la membrana se da la fase luminosa fase oscura se da en el estroma esa es otra cosa que tienen que también ponerlo o sea al costado de donde han puesto fase luminosa colocan ahí membrana en los tilacoides al costado donde han puesto fase oscura colocan estroma ya saben lo que se produce y dónde y dónde se da ya esas dos cosas ahora sigamos bueno entonces una vez que se termina la fase luminosa ya sabemos que tenemos que entrar a producir azúcares y el ciclo este que nos ayuda a producir azúcares se llama ciclo de Calvin Benson ¿ok? bueno a ver en la fase luminosa van a tener que sacar ahí dos flechitas porque hay dos tipos de fase luminosa ¿ok? también se llama fotoquímica y puede ser acíclica donde los electrones no van a llegar al mismo lugar donde comenzaron y puede ser cíclica donde evidentemente es un ciclo ¿no? los electrones salen de un lugar y regresan ahí bueno vamos a ver acá en el dibujito ven PS2 no sé si se dan cuenta en la parte de abajo PS680 y abajo dicen PS2 bueno el PS2 se llama fotosistema 2 vamos a comenzar por el fotosistema 2 ustedes me preguntarán profesora ¿por qué comenzamos con el fotosistema 2 y no con el 1? porque primero se descubrió el 1 y luego se dieron cuenta que había el 2 entonces ya la habían llamado fotosistema tuvieron que llamar al fotosistema 1 y después le llamaron al otro fotosistema 2 ¿ok? es por esa razón pero se comienza en el 2 ahora ¿por qué le llaman PS680? yo les he dicho que la energía luminosa viene en un as ¿no? este as de energía luminosa tiene varios colores cada color está representado por una onda una onda electromagnética esa onda electromagnética tiene un número un número característico bueno a este fotosistema 2 que está acuérdense dentro del cloroplasto en su membrana la membrana de los filacoides va a llegarle solamente la energía que tenga o la onda de energía que tenga este número 680 solamente ella le hace funcionar o sea si a ti se te ocurre por decirte ¿no? mire voy a voy a tener mi planta en mi cuarto donde no tengo una sola ventana y para que viva mi planta le voy a poner un foco un foco cualquiera que me compre en la tienda bueno no va a funcionar porque para que haga la fotosíntesis necesita un as de luz determinado en este caso por ejemplo en el fotosistema 2 tiene que ser el 680 es el único que la excita ¿qué significa excitar en la fotosíntesis? llenar de energía ¿ok? excitar significa que le va a dar energía esa energía ¿para qué le va a servir? para que libere electrones ¿ya? entonces acá viene el fotosistema 2 viene el as de 680 se foto excita ¿ya? libera los electrones y mira la flechita roja vendría a ser el paso de los electrones los electrones pasan del 680 al PS1 que es fotosistema 1 ¿quién lo excita el fotosistema 1? el as 700 bueno ahí llegan los electrones y vuelven otra vez al fotosistema 2 que es el 680 ¿ya? pero vuelven al fotosistema 2 este perdón para ser cogidos rápidamente por el NADPH ¿se dan cuenta acá? el NADPH se roba esos dos electrones entonces nunca regresa al comienzo nunca por lo tanto esa parte es acíclica comienza en el fotosistema 2 y los electrones ¿dónde terminan? en el NADPH los electrones del fotosistema 2 terminan en el NADPH ¿ok? no regresan al mismo fotosistema 2 en cambio el fotosistema 1 que es el que se excita o se foto excita con el as del U700 mira los electrones salen de ahí se van se van al 700 regresan al final regresan al mismo fotosistema ¿se dan cuenta? entonces esta parte azul es un sistema cíclico y la parte roja es acíclico por eso es que dice que la luminosa tiene dos sistemas el 1 y el 2 el 1 es cíclico el 700 y el 2 que es el 680 es acíclico ¿ya? bueno ¿cuáles son las partes o cuáles son las fases de la fase luminosa? son cuatro ¿ok? la foto excitación que básicamente es cuando llega la luz a la clorofila absorbe esa luz la clorofila y libera electrones ya les he dicho que de toda la luz que llega solamente hay una banda digamos que va a excitar al fotosistema 1 y otra diferente excita al fotosistema 2 para el sistema 1 700 y para el 2 680 y se comienza siempre por el 2 ya una vez que tienes eso haces fotólisis del agua ¿qué significa? que vas a romper la molécula de agua y vas a liberar oxígeno ¿ves? el primer el primer producto de la fase luminosa era oxígeno ¿de dónde saco el oxígeno? del agua ¿cómo se llama ese proceso donde yo obtengo oxígeno digamos a partir de agua? se llama fotólisis ¿ya? fotólisis del agua ahora después los electrones han estado pasando por los fotosistemas y se va a crear ATP ¿cómo se llama eso? foto acá le falta el foto foto fosforilación del ADP o sea yo le estoy agregando un fosfato a este ADP y estoy formando ATP entonces ese es el tercero el tercero de los pasos y por último estos electrones llegan al ADP ¿para convertirlo en qué? en ADPH ¿cómo se llama eso? fotorreducción del ADPH entonces son cuatro y las cuatro comienzan por fotos ya la primera fotoexcitación produce electrones hasta ahí la segunda fotólisis del agua produce oxígeno la tercera fotofosforilación produce ATP y la cuarta fotorreducción produce NADPH2 ¿ok? ya ahí están los tres productos que yo les mencioné al comienzo y el proceso que va a dar lugar para que estén esos tres productos ya acá está vuelvo a repetir acá en esta cosa amarilla que dice fotón significa un haz de luz la luz tiene energía esa energía se da en fotones ya entonces llega esa luz acá al B680 se fotoxita y libera electrones al mismo tiempo el agua se rompe y da oxígeno o sea ocurre la fotólisis del agua este oxígeno se va al medio ambiente estos electrones pasan por una serie de proteínas y de lípidos y llegan al fotosistema 1 que es el P700 y este libera los electrones y los digamos los captura la NADP para formar NADPH2 y obviamente por este proceso también vas formando el ATP ahora ¿para qué me sirve acá está el ATP por si acaso? mira yo he liberado el oxígeno al medio ambiente ¿sí o no? ya entonces el agua es hidrógeno y es oxígeno bueno el oxígeno se fue al medio ambiente ¿qué pasó con los hidrógenos? los hidrógenos se fueron juntando en ese espacio que es el espacio entre membranas y como habían tantos hidrógenos ustedes saben que todos tienen carga positiva y las cargas positivas o sea las cargas iguales se repelen entonces como están repeliendo se pasan todas por esta ATP ASA o ATP sintetasa o ATP sintasa que lo que hace es formar ATP entonces gracias a que los hidrógenos están pasando por esa proteína con tanta fuerza ya es que se forma el ATP y esos hidrógenos al juntarse con los electrones que están viniendo por acá se forma el NADPH2 ¿ok? entonces ahí tienes el NADPH2 se va a formar básicamente con los electrones que se liberaron gracias a la foto excitación y los hidrógenos del agua ahí está ya entonces ¿para qué me sirve? voy a pasar ¿para qué me sirve tener al final perdón una etapa cíclica? esta cíclica lo único que va a hacer es aumentar la cantidad de ATP que yo tengo entonces si yo la fase luminosa les dije que tenía tres productos que tenía el oxígeno que tenía el ATP y que tenía el ATH2 la cíclica lo único que va a aportar es ATP nada más ¿ya? y eso si se lo pueden preguntar la fase luminosa cíclica digamos produce solamente ATP nada más de esos tres productos solamente produce ATP la acíclica es la que produce todo ¿y por qué produce ATP? porque lo vas a necesitar en la siguiente etapa para producir la glucosa para producir azúcares ¿ok? ya muy bien entonces acá yo tengo la fase oscura que se llama fase biosintética ¿por qué es biosintética? bio es guida sintética viene de síntesis o sea sintetizas algo orgánico en este caso lo orgánico vendría a ser la glucosa ese ciclo por el cual vas a sintetizar eso se llama ciclo de Calvin Benson bueno vas a tener básicamente acá se fija el dióxido de carbono vas a utilizar el ATP vas a utilizar el NAPH y vas a empezar a formar la glucosa que a partir de la glucosa vas a formar todo lo que tú quieras ¿no? y se vuelve a reciclar digamos lo que habías utilizado y vuelves a comenzar el ciclo súper importante entonces acá la utilización del dióxido de carbono cada dióxido de carbono que tú vas a utilizar para poder hacer una glucosa va a consumirme dos ATPs dos NAPH y un ATP está abajo colocado cada dióxido de carbono que tú utilizas consume dos ATPs dos NAPH y una ATP este dióxido de carbono ¿cómo va a entrar a este ciclo? ¿quién lo va a fijar? ¿quién lo va a obtener del medio ambiente? ¿quién lo va a robar del medio ambiente? se llama la enzima se llama rubisco la rigulosa 1,5 difusato carboxilasa esto no se van a aprender lo que tiene que aprender es rubisco ya rubisco es la enzima que fija el dióxido de carbono atmosférico para que pueda hacer todo este ciclo y al final tengas la glucosa ok entonces el ciclo de Calvin básicamente vas a tener tres etapas la fijación del carbono por parte de la rubisco la síntesis de G3C o sea de glicerol tres fosfato es decir la síntesis de una estructura de tres carbonos y la fase regenerativa que va a hacer que tú vuelves a tener digamos este la estructura inicial a la que la fijaste el CO2 a ver voy a decirlo un poco más más fácil vamos a comenzar acá que dice el ribulosa 1,5 difusato acá arriba la ribulosa 1,5 difusato tiene cinco carbonos cinco carbonos si yo aumento un carbono más que viene del dióxido de carbono ¿cuántos carbonos tiene? seis ¿no? ya ahí estoy en fase de fijación a la ribulosa 1,5 difusato que tiene cinco carbonos y el aumentado uno más que viene del dióxido de carbono tiene seis carbonos ya ahora yo voy a romper esa molécula de seis carbonos la rompo en dos moléculas iguales que son tres carbonos cada una estoy en síntesis de glicerol tresosato o sea dos moléculas de tres carbonos y esas moléculas una continúa el ciclo y la otra va a ser la que apague tu audio por favor no sé no sé quién tiene perdido el audio por favor señora apague tu audio a ver ya gracias entonces como les decía una vez que yo tengo los seis carbonos del primer paso ya voy a romperlo en dos tengo dos moléculas de tres carbonos una va a ser glucosa y otra me va a volver a generar la ribulosa 1,5 difosfato para volver a hacer el ciclo otra vez ok esa es la fase regenerativa entonces vuelvo a decir fijación del carbono por parte de la rubisco meto ese carbono dentro de la ribulosa 1,5 difosfato no me importa ahorita que se aprendan el nombre ya simplemente que ingreso ese carbono en esta estructura de cinco carbonos obtengo dos estructuras de tres carbonos ya que es la síntesis de glicerol 3-fosfato tampoco me interesa que se aprendan que es G3P simplemente saber que son dos moléculas de tres carbonos y una de esas moléculas de tres carbonos vuelve a generar la de cinco carbonos y la otra me genera la glucosa ok ese es el ciclo de Cali del ciclo de Cali que es lo que tienen que saber sí o sí de este ciclo para que no se confundan con todos estos nombres que la fijación del carbono la da la rubisco básicamente eso la fijación del carbono este es hecha por la rubisco la rubisco es una enzima y que del ciclo de Cali yo voy a obtener glucosa aunque me sepan esas dos cosas es suficiente ok ciclo de Cali fijo dióxido de carbono por rubisco y produzco y produzco glucosa ya nada más ya si ustedes quieren saber un poco de más detalles ver cómo esto lo demás pueden leerlo pueden leerlo y cualquier pregunta me la hacen ya más o menos les he tratado de explicar digamos de manera sencilla porque en realidad esto tiene bastantes enzimas bastantes moléculas entonces bueno pero básicamente eso es lo que quiero que sepan dióxido de carbono fijado por rubisco y que produce glucosa ya está y gasta evidentemente energía gasta ATP NADPH todo lo demás bueno en la fase luminosa yo qué cosa voy a obtener y he dicho oxígeno NADPH hidrógenos tres ATPs en la fase oscura que voy a obtener glucosa agua NADP porque lo utilicé ya no tengo NADPH sino tengo NADP y tengo ADP porque ya no tengo ATP se dan cuenta el NADPH que yo he usado que yo he producido en la fase luminosa y el ATP que yo he producido en la fase luminosa las he utilizado en la fase oscura al final lo único que me queda es glucosa C6 H12 O6 esto es lo que me queda glucosa ya cuántos cuántos dióxidos de carbono tengo que yo utilizar o robarle al medio ambiente para producir una glucosa tengo que robarle o utilizar 6 dióxidos de carbono cada 6 dióxidos de carbono yo produjo una glucosa ya y por eso es tan importante las plantas que hagan fotosíntesis porque el dióxido de carbono es un contaminante para nosotros entonces ellas la utilizan y encima nos dan oxígeno que es lo que nosotros necesitamos para vivir ya bueno a ver hay diferentes tipos de plantas las plantas llamadas C3 son la mayoría de plantas y son las que hacen la fotosíntesis tal cual yo les he dicho o sea utilizan a la Rubisco y tienen ese compuesto de tres carbonos y siguen ahí el ciclo de Calvin y todo lo demás ya esas son son como cuáles por ejemplo el arroz el trigo se va soya pimiento tomate la mayoría de plantas son plantas C3 ¿por qué le dicen tres? ¿de dónde sale el tres? yo les dije recuerdan que cuando se fijaba el dióxido de carbono esa molécula que era de cinco carbonos se convertía en seis ¿verdad? y se dividía en dos y ahí hay una molécula de tres y otra molécula de tres son dos moléculas de tres justamente al fijar el carbono yo formo moléculas de tres carbonos por eso se llaman plantas C3 ¿ya? no interesa tanto como les digo el que ustedes sepan de dónde viene y todo lo demás pero por lo menos que entiendan que estas plantas C3 son las normalitas ¿ok? las que viven en ambientes favorables donde no hay ni mucha agua ni poca agua donde no hay climas extremos donde no es el desierto ¿ok? viven en lugares normales estas son las plantas C3 bueno las siguientes en la evolución a ver ¿qué pasaría a ver si yo en lugar de hacer el ciclo de Calvin Benson hago otro ciclo porque eso también sucede ¿ya? o sea a ver creo que acá no está bueno las plantas suelen suelen tener este un fenómeno donde pierden agua y pierden también este bueno parte de la energía ese fenómeno se llama fotorrespiración ¿es por qué? porque los poros de la planta que se llaman estomas no se han cerrado por completo entonces en lugar de hacer fotosíntesis están haciendo respiración o sea no están produciendo comida básicamente y esto es por un estrés que ya sufren porque la temperatura es muy alta o hay mucha agua o hay muchas sales en el suelo esto es por ejemplo no sé vino un temporal de repente y hubo lluvias incontrolables que no no son normales entonces encharcaron todo este el suelo está muy pobre y ahora hay demasiadas sales en ese suelo las temperaturas se subieron porque hubo fenómeno del niño qué sé yo ya entonces ese ese digamos esta aberración se llama fotorrespiración proceso que se producen las plantas por el cual esas utilizan oxígeno o sea usan oxígeno y producen dióxido de carbono en lugar de producir oxígeno ellas la usan ok y sucede en presencia de luz y obviamente es en lugar de hacer la fotosíntesis o sea que la rubisco está encima que fija el dióxido de carbono cuando hay fotorrespiración lo que hace es fijar oxígeno y hace este proceso que se ve acá que es como que en lugar de formar los tres carbonos y lo demás de acá hay una ruta alternativa hay una ruta alternativa donde vas a utilizar el oxígeno no lo vas a producir ya entonces han surgido plantas para evitar esta fotorrespiración que son las plantas C4 donde básicamente ya no ya no tienes un compuesto de tres carbonos después de que fijas el dióxido de carbono sino tienes un compuesto de cuatro carbonos para hacer más eficiente el uso del agua ahorita lo vamos a ver más adelante a qué me refiero pero eso es para evitar que tú hagas la fotorrespiración que desperdices energía en hacer fotorrespiración y que el estrés que te ha producido que haya mucha agua que haya poca agua este te impida digamos este seguir viviendo quienes pueden hacer estas plantas quienes pueden tener este ciclo de plantas C4 maíz caña de azúcar sorgo amarantos ok son más eficientes al usar el agua y por último las que son especializadas en tolerar estrés hídrico porque no hay agua en su medio ambiente son las plantas del desierto que también se llaman plantas campo ya que tienen adaptaciones especializadas para evitar que el agua no se pierda y que almacenen agua por ejemplo la piña la pitahaya que es riquísima las orquídeas también ya a pesar de que las orquídeas no viven en el desierto pero imagínense las orquídeas necesitan tanta humedad que ellas mismas han visto mecanismos para que no vayan a perder agua ya y acá vamos a ver esta comparación las plantas C3 acá está el estoma que son los poros de las plantas ingresa el dióxido de carbono hace el ciclo de C4 y produce la glucosa hasta ahí vamos bien en las plantas C4 hay una célula mira célula del mesoilo que está antes de la célula que hace la fotosíntesis la célula que hace la fotosíntesis acá toma el nombre de célula de la vaina esta célula del mesoilo ¿qué cosa hace? viene el dióxido de carbono y no va a entrar al ciclo de Calvin se dan cuenta entra a otra estructura se forma una estructura de cuatro carbonos y esta después recién ingresa al ciclo de Calvin Benzo para evitar que se haga la fotorrespiración con esto ya no hay fotorrespiración ya no pierdes agua por estrés hídrico ahora la fotosíntesis CAM es una misma célula que hace todo pero algo lo hace en la noche y algo lo hace en el día ok en la noche entonces está o sea ella durante todo el día lo que hace es almacenar digamos todo el dióxido de carbono el dióxido de carbono en la noche el dióxido de carbono otra vez se forma una estructura C4 pero esta vez hay otro intermediario o sea no solamente es una una estructura de cuatro carbonos hay otro intermediario que se llama malato ya este malato va a esperar ahí como ácido málico hasta que llegue el día y en el día recién hace el ciclo de Calvin Benz o sea en el día recién abre los abre los estomas ¿por qué hace esto? si él en el día tuviera los los poros abiertos ¿qué es lo que va a pasar en la planta? toda el agua que está dentro de la planta se va a ir se va a ir al medio ambiente y se va a secar entonces durante el día él tiene todos los poros cerrados por lo tanto durante el día él no puede ingresar dióxido de carbono ¿se dan cuenta? no puede ¿cuándo ingresa el dióxido de carbono? solamente en la noche o sea durante el día está haciendo básicamente fase luminosa todo el día hace fase luminosa ¿ya? y cuando cae la noche comienza la fase oscura y termina la fase oscura en el día o sea se demora más se demora más porque la fase oscura la hace la mitad en la noche y la otra mitad en el día la luminosa durante todo el día pero con esto evita que pierda agua acuérdense el dióxido de carbono tiene que ingresar por el poro de la planta no hay otra forma ese poro si permanece abierto durante el día toda el agua que está en la planta se va a evaporar y esa planta que vive en el desierto o que necesita mucha agua para vivir se va a secar entonces lo que hace es en el día hace fase lumínica en la noche comienza la fase oscura y termina el ciclo de Calvin Benson en el día o sea termina la fase oscura en el día se demora más pero así pierde menos agua ya entonces hay tres tipos de plantas la C3 la C4 y la SCAM la C3 son las normales que nos han enseñado en el colegio la C4 son las que tienen una célula anterior a la célula que hace la fotosíntesis y esta célula lo que va a hacer es básicamente estructuras de 4 carbonos para evitar hacer la fotorrespiración o para evitar que haya estrés hídrico ya y la C4 lo que va a hacer es básicamente evitar que se evapore el agua por los poros de la planta que se llaman estomas por lo tanto la fase oscura la va a iniciar en la noche y terminar en el día ok y va para eso va a utilizar una estructura de 4 carbonos llamada malato acá tiene nombre propio ok acá en la fotosíntesis de 4 no hay un nombre propio simplemente es una estructura de 4 carbonos acá utiliza otra estructura persona importante la de 4 carbonos ok ya muy bien esto con respecto a fotosíntesis chicos ya no me alcanza el tiempo ya le voy a dejar de tarea que ustedes busquen lo que es este respiración celular ya yo le voy a dar al profesor lo que es las diapositivas de respiración celular ustedes las leen buscan información y cualquier duda me la preguntan en la siguiente clase ok así que por favor eso va a quedar de tarea porque si no ya no alcanza el tiempo pero acuérdense que respiración celular es lo opuesto a fotosíntesis no si con respiración celular digo si con fotosíntesis yo creo algo con respiración celular yo voy a romper lo que he creado o sea en fotosíntesis creo glucosa y en respiración celular rompo la glucosa porque necesito energía ok rompo glucosa para obtener energía ya mis hasta la una ojalá pudiera pero tienen otro curso ese es el problema ojalá pudiera yo ya a ver este donde está solamente les quiero por si acaso les voy a compartir esto que les va a quedar de tarea acá está respiración celular objetivo de la respiración celular producir ATP adenosine trifosfato acá está la estructura abajo por si acaso del ATP es un azúcar un nitrogenado y básicamente el grupo de fosfato ahí es donde está el kit del asunto en este grupo de fosfato está la energía guardada cada vez que yo rompo un grupo de fosfato es que yo voy a obtener energía dime Raúl te escucho yo tengo que hacer algo no sé para que Raúl hable lo escucho a Raúl a ver bueno acá tienes este no sé por qué Raúl me levantó la mano y luego no me dijo nada pero bueno cualquier cosa me dice ok ya es importante ya saben porque van a este van a producir calor van a poder hacer trabajo van a hacer crecimiento van a hacer movimiento acá está la ecuación de la respiración celular básicamente la glucosa con el oxígeno por eso es importante el oxígeno que producimos allá que les estoy diciendo en la fotosíntesis me va a producir agua dióxido de carbono y voy a usar o voy a obtener de esta glucosa 38 ATPs o sea imagínense la cantidad de ATPs ya es un montón miren acá la fotosíntesis y la respiración en la fotosíntesis mira la glucosa y oxígeno se produce y acá en la respiración esta glucosa y oxígeno yo la voy a utilizar para poder para poder producir energía estos 38 ATPs también pueden ser 36 es que el tema no es tan fácil y es más complejo por eso es que yo no puedo yo o sea es para una sola clase ¿no? pero básicamente acá tenemos en general la respiración celular puede ser aeróbica y anaeróbica nosotros hacemos la aeróbica o sea la que produce más cantidad de ATP los 36 más los 12 ahí están los 38 pero también hacemos anaeróbica por ejemplo ¿no? cuando hacemos mucho deporte y sentimos calambre eso es porque hemos hecho respiración anaeróbica hemos producido ácido láctico y lo hemos acumulado y bueno nos falta energía y por eso nos da calambre ¿no? o sea cuando vayan a hacer ejercicio saben ya siempre con mucho cuidado ¿verdad? viendo hasta donde pueden ¿ya? porque también les puede dar calambre nadando eso es más peligroso no sé no sé si alguno le haya dado a mí sí me ha dado bueno a ver vamos a ver vamos a pasar un poquito rápido bueno eso se da en la mitocondria o sea si la no es cuestión que me diapeden no es cuestión que tienen otro profesor si la fotosíntesis se da en el cloroplasto la respiración celular se da en la mitocondria ¿ok? la mitocondria tiene una matriz mitocondrial que es lo mismo que el estroma que había en los cloroplastos acá se llama matriz mitocondrial el citoplasma es en la célula el estroma es en el cloroplasto y en la mitocondria es la matriz mitocondrial también llamada mitosol va a haber agua va a haber proteína va a haber moléculas de ADN va a haber moléculas de ARN va a haber enzimas va a haber iones va a haber todo ya tienes la doble capa o sea la doble membrana membrana externa y membrana interna con mira todas esas invaginaciones ¿por qué hay tantas invaginaciones en la mitocondria? porque justamente acá se va a dar la producción de ATP ya y a ver ¿qué más dice acá? a ver ah bueno y acá estamos viendo este justamente lo que produce el ATP que es la ATP sintasa o sintetasa ya muy bien ay Dios mío ya a ver la respiración anaeróbica ya básicamente la respiración anaeróbica tengo glucólisis que es donde yo parto la glucosa y tengo fermentación y después de hacer glucólisis paso a fermentación alcohólica para producir alcohol o fermentación láctica para producir ácido láctico son dos tipos de fermentación vamos a pasarlo rapidito ya hasta donde lleguemos la glucólisis básicamente es que voy a partir o que voy a romper esta glucosa en dos moléculas la glucosa ya sabemos que tiene seis carbonos la rompo en dos eso me da dos moléculas de ácido pirúdico o piruvato de tres carbonos esa ruptura de la glucosa que me produce dos ATP y dos NADH mira que acá no es NADP NADP no existe en los animales solamente hay en las plantas porque es exclusivo de la fotosíntesis por si acaso o sea que si tú alguna vez a un ser humano le ves un NADP eso no es un ser humano eso será un extraterrestre una cosa rara pero no es ser humano ok entonces la glucólisis que me produce dos piruvatos me produce dos ATP y me produce dos NADH dos NADH porque no es NADH2 dos NADH anaeróbica no hay oxígeno proceso metabólico de oxido reducción y el ATP se produce muy rápidamente hay momentos en los cuales yo necesito conseguir energía muy rápida entonces hago simplemente glucólisis y me olvido de todo ¿ya? ahora voy a ver a ver acá la glucólisis no puedo entretenerme como digo la glucólisis tiene dos etapas la preparatoria cuando yo tengo digamos los piruvatos y la segunda donde yo ya voy a tener piruvato voy a tener el ATP y voy a tener el NADH bueno balance energético son dos ATPs ¿ya? energético y los dos NADH si yo los convierto puedo tener seis ATPs más los dos que tengo acá puedo llegar a obtener de esta etapa ocho ATPs pero esto es siempre y cuando yo convierta esos dos NADH o sea yo los ingrese a la mitocondria pero así de primeras tengo solamente disponible dos ATPs nada más ahora una vez que yo hago la glucólisis y yo no voy a ingresar la mitocondria puedo hacer fermentación como hemos dicho y la esta es la fermentación alcohólica va a producir etanol que es un alcohol ya va a consumir este mis dos NADH y puedo tener también láctica puedo tener putria también ese olor cuando uno va al baño ese olor de las heces el olor de la orina todo eso es putria ¿no? de putrefacción la láctica es muchísimo más agradable evidentemente la que nos produce el yogur este también por si acaso hay este fermentación láctica en la vagina muy importante para evitar enfermedades la vagina tiene que ser ácida ¿no? por eso por favor cuando se vayan a lavar siempre el lavado es de manera externa nada ingresa a la vagina no me metan jabón ahí no me metan nada ahí por favor ¿ya? lavado externo nada más ya la alcohólica las levaduras semillas secas también licores el pan también bueno acá lo tenemos la glucosa se va a partir el ácido piruvato el ácido piruvico piruvato va a llegar a formar etanol y voy a gastar en ese proceso el nada H2 o sea voy a gastar el nada bueno ya la fermentación láctica me va a producir lactosa ya o ácido láctica básicamente mira el piruvato es una molécula de tres carbonos el etanol era de dos pero acá en el lactato sigo teniendo tres carbonos solamente que he cambiado ¿ves? acá era un carbono doble enlace O acá tengo un carbono y tengo un hidrógeno y un OH o sea he aumentado acá básicamente hidrógenos ¿de dónde salen esos hidrógenos que he aumentado? de acá de nada H ahí están los hidrógenos ya está muy bien ya acá está lo que les decía las células musculares esqueléticas que producen calambres como yo estaba diciendo ya fermentación láctica ya sabemos ya vamos a pasar pasar rapidito rapidito la fermentación celular aeróbica y para los hombres la no los hombres tienen que lavarse externamente evidentemente ¿no? porque todo en ustedes es externa y tiene que ser con jabón también evidentemente no se tienen que meter nada a ningún lado los hombres ¿eh? ni las mujeres ¿ok? todo externo y lávense por lo menos una vez al día porque mayormente los hombres van al baño y ni siquiera se secan con papel higiénico ¿ok? así que una vez al día por lo menos a lavarse si es posible al despertarse al acostarse una lavadita así no se bañen ya ok respiración celular aeróbica entonces ya la aeróbica es con presencia de oxígeno produce ATP muchísimo más pero también más lento más o menos como un máximo produce dos ATPs acá es más complejo ¿ven? termina la glucólisis y acá ingresa el NADH de la glucólisis acá y también ingresa el piruvato acá o sea dos de las cosas ingresan directamente a la mitocondria porque son tres productos también tres productos ¿ves? es el NADH es el piruvato y el ATP de la glucólisis pero el ATP se queda para utilizarlo inmediatamente el piruvato se ingresa a la mitocondria y el NADH también ingresa a la mitocondria si el NADH ingresa por una vía que se llama lanzadera que es malato espartato en total se produce 38 ATPs si ingresa por otra vía que se llama glicerol fosfato produce 36 ATPs o sea depende de cómo ingresa este NADH la cantidad total de ATPs que yo voy a tener ¿ok? en total en el ciclo de Krebs yo voy a producir me parece que era 18 a ver vamos a ver vamos a ver que me me descontrolo ah una cosa importante ¿verdad? el piruvato no va a entrar así por así el piruvato tiene que convertirse en acetil coenzima A ¿ves? el piruvato se convierte en acetil y la coenzima A es la que le ayuda a ingresar a ingresar al ciclo de Krebs ya a ver vamos a ver acá quiero ver ya el proceso en sí ciclo de Krebs ya acá tengo ¿ves? el piruvato ya voy a eliminar el grupo carboxilo o sea voy a eliminar un carbono ya me quedo con una molécula de dos carbonos una dos a esto le agrego el grupo coenzima A entonces formo el acetil coenzima A y este es el que ingresa directamente al ciclo de Krebs ¿ok? bueno así ya entonces ya todo esto es antes ya y este es el ciclo de Krebs lo ven recontracomplejo porque es recontracomplejo pero básicamente acá ingresa el acetil coenzima A voy a yo acá utilizar este ¿cómo se llama? el dióxido de carbono bueno voy a liberar dióxido de carbono voy a liberar NADH luego voy a utilizar NADH voy a producir GTP por si acaso pero yo este GTP luego lo intercambio por ATP ya básicamente así entonces por cada coenzima A mira lo que estoy liberando estoy liberando un NADH porque yo estoy utilizando dos y libero uno un NADH un FADH y un ADP ya esto todo esto es para hacer el balance energético ahí está mi ATP quiero llegar al balance energético ¿dónde está? ¿dónde está? la glucólisis entonces me produce en total 8 ATPs de piruvato acetilcoenzima me produce 6 ATPs esto es por una glucosa y el ciclo de Cres produce 24 ATPs 38 estamos asumiendo que acá el NADH me está produciendo la mayor cantidad posible a ver ¿dónde está? el balance energético ¿dónde está el balance energético? quiero balance energético ya al final pasa por la cadena respiratoria donde voy a producir el ATP ya pero quiero ver el balance energético sorry por tanto por tanto eso pero quiero terminar de una vez ya que estamos acá ya creo que es la última diapositiva ya ok acá estamos la glucólisis entonces me produjo 2 ATPs estos ya quedan así el piruvato ya saben que ingresó a lo que es el ciclo de Cres y el NADH puede ser 6 ATPs o puede ser 4 ¿ya? es 6 ATPs si ingresa por la malato espartato y licerol 3-osfato me va a producir 4 ATPs por eso es que acá hay un asterisco o sea esto puede cambiar la conversión de piruvato a acetilcoenzimada me produce 6 ATPs en el ciclo de Krebs voy a tener 24 ATPs 24 más 6 son 30 más 2 son 32 si acá produzco 6 es 38 si no si produjo 4 es 36 esto es básicamente lo que les pueden preguntar en lo que es respiración celular ¿cuántos ATPs se producen? ¿cuándo se produce 36? ¿cuándo utilizo la glicerol 3-osfato? ¿cuándo se produce 38? ¿cuándo utilizo la lanzadera marato-ospartato? ¿y qué produzco en cada etapa? en glucólisis produzco ATP NADH y produzco piruvato luego la otra conversión de piruvato acetilcoenzimada básicamente voy a producir 2 NADH nada más y en el ciclo de Krebs ya saben por cada glucosa produzco 2 ATPs 6 NADH y 2 FADH2 y eso lo voy a convertir a ATP y ahí me sale la conversión de la cantidad ya no es tan fácil pero por favor revísenlo véanlo y ahora sí ya más o menos les he dado una idea vamos a de una vez su libro por favor ya vayan a su libro de una vez no sé qué página es ahorita voy a buscar pero ustedes vayan abriéndolo semestral voy a editar una sola vez por favor así que estén atentos estamos en el tema de nutrición tema 5 5 5 5 vayan pasándose la voz de qué página es porque acá siempre es una página diferente ya 3 4 4 4 voy en el 4 ya acá 5 yo estoy en la página 414 en el tema 5 ay me hace reír compañeros ya a ver esta es otra pregunta que no tiene que ver la atmósfera primitiva planteada por oparín fue reductora es decir que no presentaba oxígeno molecular luego la atmósfera fue transformada en oxidante o sea que había oxígeno en la época primitiva quien realizó este proceso obviamente no las plantas no fueron las cianofitas ya o cianobacterias acá pueden poner cianobacterias que son las bacterias que hacen focosíntesis oxigénica o sea que produce oxígeno ya a ver acá en la 2 en la figura 1 podemos observar el tejido denominado a ver donde están los estomas esto lo vimos en la clase pasada el tejido más externo en la epidermis ya la 2 la A de amistad la 2 la A de amistad en la figura 2 podemos observar el tejido denominado este de acá este es el parénchima clorofiliano también le llaman clorénchima porque es donde está la clorofila es donde se va a dar la fotosíntesis entonces la 3 la E repito la 1 la D la 2 la A la 3 la E la 4 en la letra A es una estructura conocida como este es un estroma o sea es una un poro de la célula estroma la 4 la A la letra A está formada por dos células oclusivas que son las que parecen riñones y el huequito de adentro que es el osteolo entonces está formada por dos células oclusivas la C la 5 la C de casa la 6 la B es una organela llamada cloroplasto que es la que le da el color verde a las plantas y que hace la fotosíntesis la 7 tiene dos respuestas porque el cloroplasto tiene varios ribosomas 70S y tiene varias enzimas también ya lo demás no aplica la 7 la D y la E o sea pónganle acá F D y E o como quieran la 8 la función de la B o sea del cloroplasto sería realizar la fotosíntesis 8C C de casa 9 indique el enunciado correcto o el ciclo de Calvin Benson ocurre en el estroma del cloroplasto la 9 la E ya la 10 la fotosíntesis es un proceso esencialmente anabólico pues en ello ocurre la síntesis de azúcares ya ahí bórrenlo y pónganlo azúcares anabólico es que crea o sea la 10 la A pero ya saben con la modificación ya la 11 la clorofil es el principal pigmento fotosintético la capacidad que posee captar la energía luminosa se debe a qué a su estructura anillada yo les mostré que habían anillos y que en el centro estaba el magnesio ok indique la relación incorrecta respecto a la fotosíntesis la foto excitación forma TP no acuérdense la foto excitación lo que forma o lo que hace es que se liberen los electrones de la clorofila lo demás está correcto la 12 la A de amistad ya chicos ahora sí los dejo tranquilos ya va a ser casi la 1 ya ya cuídense chicos nos vemos la siguiente semana chao gracias profesora hasta luego profesora cuídense miss cuídense mucho profesora luego profesora espero con ansias su clase luego miss cuídense profesora espero verla pronto buenas tardes queridos y estimados alumnos cómo están buenas tardes buenas tardes buenas tardes profesora buenas tardes profesora buenas tardes chicos buenas tardes profesora buenas tardes chicos a ver vamos a comenzar a ver buenas tardes psicóloga buenas tardes a ver vamos a a ver quiénes están activados muy bien buenas tardes a ver activemos las cámaras por favor a ver muy bien felicito a junior que está activado su cámara falta adrián estrada amy amy ya está activado su cámara adrián activa tu cámara adrián estrada cáceres hurtado activa la cámara can chanca guanya lo aiza active su cámara a ver exon diosdado active su cámara eduardo guamán la cámara actível edwin andré active la cámara a ver fiorella quino flavia quiste activar la cámara franco ítalo frank navarro active en su cámara quién más gustavo tarazona wilka maría active en su cámara jack soto activa la cámara harold poma active en la cámara joswin patrick activa la cámara jose céspedes rey a ver que dice ah key ribera active la cámara key leandro cano activar la cámara luis bernal luis uribe active en la cámara miguel chávez nicole ya satomi quispe jomer jeremy y edwin muy bien activen sus cámaras chicos porque no activan para que les puedan visualizar su presencia la clase y también que es fundamental chicos que participen si muy bien a ver qué han escrito en el chat a ver las claves de la miss ya muy bien vamos a iniciar entonces a ver vamos a comenzar con junior luego con inés y luego con fernando ya a ver inés primera pregunta dice soy muy conformista porque no confío en mí mismo cierto depende o falso cuál sería cuál sería tu respuesta falso falso qué significa muy conformista quedarte con lo primero que que encuentras muy bien y nosotros no debemos confiar en nosotros o debemos confiar debemos de confiar en nosotros muy bien excelente muy bien muy bien inés lucana vamos a la siguiente pregunta a ver quién nos va a ayudar a ver junior a ver qué observas ahí una persona prácticamente triste desanimado ya muy bien está pensando mucho en algo que está pensando muy bien junior dime a ver qué pregunta tú podrías crear con esta imagen con alternativas a ver qué pregunta sería con alternativas a ver por qué me pasa esto bueno a ver con las dudas con las dudas con el miedo qué podrías cómo podría formular una pregunta podría ser en estos momentos me encuentro triste depresivo me encuentro triste y depresivo cuál sería la respuesta sí no o falso cuál sería la respuesta sí porque si se encuentra depresivo ya pero en tu caso que tú vas a responder en el psicométrico sería sería ideal falso muy bien junior muy bien ya lo hiciste muy bien excelente ahora vamos a muy bien junior ahora vamos a pedir a ver su compañero se desapareció ya se fue dónde estaba ya entonces le va a tocar le va a tocar entonces a Daniela Daniela Nicolás a ver Daniela la siguiente pregunta vas a ayudarme cuando tengo que hablar con alguien me cuesta empezar cuál sería tu respuesta nunca me pasa muchas veces me pasa rara veces me pasa nunca me pasa ¿por qué? ¿qué significa me cuesta empezar? que no te escuché bien ¿cómo? ¿no te escuché bien? ¿puedes repetirlo por favor que no te escuché bien? ahí está escribiendo exactamente muy bien esa persona no podría ser sociable muy bien por eso la respuesta sería la A muy bien excelente vamos con la tercera pregunta a ver me va a ayudar Brian Villegas a ver Brian desacato las órdenes de mis superiores con facilidad ¿cuál sería tu respuesta? algunas veces nunca o siempre ¿cuál sería tu respuesta? a ver espéreme un momento por favor de repente hay una duda en la palabra de sacato ¿no? a ver ¿sabes el sinónimo? a ver con sinceridad ¿sabes el sinónimo de sacato? no hacer no hacer no hacer no realizar ajá ya no hacer no tomar en cuenta las órdenes no cumplir no cumplir las órdenes de mis superiores con facilidad ¿tú qué debes manifestar? ¿algunas veces? ¿nunca o siempre? no pues tengo que cumplir las órdenes entonces ¿qué sería? ¿qué sería? ¿sería no? ¿no es cierto? nunca nunca exactamente tendríamos que decir nunca porque si decimos que siempre o sí va a decir que esta persona no hace caso a lo que les manda o lo ordena el superior ¿quién sería tu superior cuando seas estudiante de la policía? ¿quién sería tu superior? no sé el alférez el alférez el teniente el capitán el coronel muy bien muy bien excelente seguimos a ver ¿quién nos ayuda? a ver Luis Gutiérrez Santa María a ver dice aquí últimamente las personas se alejan de mí por mi falta de tolerancia ¿cuál sería tu respuesta? ¿algunas veces? ¿rara vez? ¿o nunca? ¿nunca? nunca ¿no? porque dice últimamente las personas se alejan de mí ¿y qué significa falta de tolerancia? a ver ¿qué significa? no ser muy comprensible eso también podría ser porque no tiene mucha paciencia ¿no? puede ser también ¿no? muy bien excelente gracias por tu respuesta muy bien excelente Luis vamos a pedirle a ver a otro alumno que nos ayude a ver le vamos a pedir a Wilfredo a ver Wilfredo me vas a ayudar la pregunta 5 a ver a ver ay no hay pregunta hay una imagen a ver ¿qué observas ahí Wilfredo? a ver ¿qué le ocurre? a ver ¿qué observas? dime descríbeme lo que observas y de acuerdo a ello vas a formular una pregunta a ver una persona con miedo ¿miedo a qué? a juntarse con los demás a juntarse con los demás ya entonces ¿qué pregunta tú podrías formular con alternativas? a ver te escuchamos a ver luego me va a ayudar a Ron Pastor después me ayuda en la otra pregunta a Ron Pastor que se que se esté preparando a Ron Pastor a ver Wilfredo ya 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 sabes qué pregunta ¿qué va a hacer? a ver vamos a ayudarte no hay problema a ver tienes que fusionar esta premisa con la palabra miedo y puede ser también con relación a personas a ver utiliza la palabra personas y la palabra miedo ¿cómo podrías formular tú la pregunta con alternativas? puede ser en tiempo a ver te escuchamos socializas socializas bien con las otras personas y las alternativas serían sí no tal vez ahí está sí no tal vez ¿cuál sería la respuesta? tendría que ser sí que sí socializas muy bien claro acá se puede identificar muy bien Wilfredo acá se puede identificar que de repente esa persona se aísla no socializa o también puede significar otras cosas ¿qué podría significar? a ver ¿qué interpretación? a ver otras respuestas a ver ¿qué dicen chicos? escriben en el chat ¿qué otra interpretación le pueden dar ustedes? ahí dice timidez ya a ver ¿otra respuesta? ¿cualquiera? temor tal vez sufre bullying tal vez sufre bullying ¿sufre bullying? ¿qué más? temor bullying timidez preocupación ahí está muy bien hacemos diferentes hipótesis e interpretaciones ¿no? falta de empatía falta de empatía muy bien excelente muy bien excelente por sus respuestas ahora vamos con Aarón Pastor a ver Aarón Pastor ¿me vas a ayudar aquí? a ver ¿estás ahí Aarón? sí muy bien a ver dice aquí en situaciones que desconozco es mejor que yo me quede callado hable a pesar que desconozco la situación solo hable sin dejar que me explique el problema ¿qué deberías hacer? creo que sería mejor que me quede callado como no desconozco lo que está pasando en la situación sería eso lo más adecuado porque si digo hablo a pesar que desconozco de repente puede ser que hable cosas sin sentido ¿no? sí o solo hables sin descargar me explique el problema o sea es como que te involucres a algo y al final no sabes qué lo mejor es te quedar callado y después saber cuál es el motivo o la razón por qué suceso se ha dado ¿no? muy bien muy bien Aarón es cierto muy bien gracias vamos a pedir a ver a otro alumno que nos ayude con la siguiente pregunta ahora vamos a pedirle al alumno Edu a ver Edu Cotrina dígame profesor a ver dice la pregunta no me gusta defender a lo más indefensos ¿cuál sería tu respuesta? falso falso ¿por qué sería falso? porque esas personas necesitan ayudar claro porque hay que ayudar a esas personas que son indefensas ¿quiénes serían los indefensos? ¿quiénes son? o sea podrían ser personas que sufren de bullying o algún abuso algún abuso podrían ser los niños las personas con discapacidad ¿no es cierto? muy bien excelente muy buena respuesta vamos a pedir a ver a otros alumnos que nos apoyen a ver siguiente pregunta a ver a ver me va a ayudar Leonardo Maldonado a ver Leonardo dice si tuviera que salvar a mi familia ¿realizaría actos ilícitos? ¿qué crees tú? ¿verdadero en duda o falso? dependiendo ¿estás segura? pero o sea esa pregunta te están haciendo con la intención de que tú pues estés acatando las normas y las reglas claro que de repente claro te entiendo ¿no? de repente puede ser de que algún familiar esté grave y por tal de salvarlo harías acuérdate que actos ilícitos es robar vender drogas no no si es vender droga no ahí sí de frente nomás no lo ayudaría claro ahí que sería falso porque cosas ilícitas son cosas negativas muy bien vamos con la siguiente a ver quién me va a ayudar a ver me va a ayudar jefferson jefferson cueva a ver jefferson me gusta coger cosas sin permiso ¿cuál sería tu respuesta? ¿cierto? ¿en duda o falso? falso falso ¿por qué? que no está bien ¿hay que coger las cosas sin permiso? no no está bien el robo a ver yo te cuento de un caso a ver las personas que de repente cogen de repente en la primaria cogen un lápiz y de ahí van pasando los años y acogen celulares después van pasando el tiempo y acogen dinero y después va si desde un primer momento no se corta esa situación de algo pequeño y esto se convierte en algo más grande ¿qué va a pasar? pues no va a terminar nada bueno puede tener preso o pues claro puede tener consecuencias fatales ¿no? entonces por eso que debemos prevenir ¿no cierto? muy bien excelente Cueva muy bien a ver chicos seguimos a ver ¿cómo vamos con la hora? a ver la una todavía la una la una todavía ¿no cierto? ya mientras hemos bueno la misa terminó tarde entonces nos quedaríamos ¿hasta qué hora? hasta la una y cuarenta cuarenta y cinco ya a la una y diez voy a terminar y comienzan a hacer sus exposiciones ¿sí? todos los grupos a ver antes de seguir ¿todos los grupos están preparados? ¿Usted hace una pregunta? sí ¿el exposición le pone uno o cada uno le pone esa pregunta? se supone que debían hacerlo en diapositivas o en Word ¿todos los grupos hay alguno que se ha encargado de hacer en diapositivas? sí yo sí lo dije profesora disculpe sí profesora disculpe dijo la semana pasada que íbamos a iniciar con las exposiciones los que faltaban eso ya no va a ser sí también las exposiciones sí sí van a comenzar ahorita por eso les he dicho que acá diez minutos puede terminar y comienza ya todo porque nos vamos a quedar hasta la una y cuarenta y cinco pues sí he ingresado a una y cuarenta y cinco tengo que quedarme hasta la una y cuarenta y cinco por eso profesora la exposición de la primera de la primera no da tiempo para dar el examen ya a ver a ver uno por uno a ver quién está opinando primero porque si hablan todos a la vez yo no voy a entender ya que hable mi compañero que hable mi compañero profesora ya a ver quién levantó la mano que no los vi o que ha hablado a ver no profesora profesora digo que profesora una consulta sobre las entrevistas virtuales virtuales ya a ver chicos ahorita estamos hablando del tema de las exposiciones luego no sí pues yo tengo una urgencia y creo que voy a salir de la clave ah ya aquí no te vas a retirar ahorita entre cinco minutos y un minuto ya muy bien ya que su compañero ha hablado de las entrevistas a ver el profesor me ha referido que les llame la atención a algunos alumnos que no han asistido a las entrevistas psicológicas yo estaba esperando algunos alumnos no han ingresado chicos y hay varios alumnos que no han ingresado a ver yo soy la persona que tenía problemas con su audio y usted me dijo me sentó justo para el día de ayer por las seis y media siete creo me dijo pero no me han enviado ningún abrazo ya entonces voy a anotarte acá y le voy a mencionar al profesor Ángel que te reprograme ya Frank Torres David ya el profesor te va a dar una fecha ya para reprogramarte porque ahorita yo no tengo la lista de las de las de las fechas ahorita no lo tengo en la mano quizás ahorita más tarde te va a decir en qué momento para que tú puedas ingresar ¿sí? ya ahora los otros alumnos que no han podido realizar su entrevista virtual por diversos motivos por ejemplo profesora ese día no llegué a mi casa salí tuve una emergencia y no pude la entrevista virtual entonces los alumnos que ya han hecho su evaluación psicológica y no han asistido a su entrevista virtual comuníquense con el profesor Ángel para poder programarles su entrevista virtual ¿ya? y los alumnos que son nuevos y que todavía no han venido de manera presencial ya no va a haber evaluación psicológica de manera presencial ahora va a ser todo virtual entonces comuníquense con el profesor profesor Ángel ¿sabe qué? la psicóloga me dijo que han hecho una evaluación psicológica ¿no? entonces ¿podría yo hacer mi evaluación psicológica virtual? puede anotarme ya entonces la evaluación psicológica de manera virtual va a ser el próximo jueves ¿sí? el próximo jueves que es el día a ver si no recuerdo ver el jueves 9 el jueves 9 va a ser de 5 a 7 de la noche ¿ya? el jueves 9 de 5 a 7 de la noche va a ser la evaluación psicológica de manera virtual los alumnos que no han podido venir de manera presencial o virtual que se hizo hace tiempo pueden venir ese día les va a enviar el profesor Ángel un link ¿sí? para que asistan a la evaluación psicológica virtual y a los que no han asistido a la entrevista psicológica virtual comuníquense con el profesor Ángel ¿sí? ahora ya está todo dado muy bien profesora yo no yo no yo no pude o sea me comuniqué con el profesor y el profesor nos dijo que nos iba a avisar ya por eso ahorita no nos dice nada ya pero tú eres porque no has ingresado a la evaluación psicológica no has tenido ¿cómo así? a ver ¿tú ya has dado tu evaluación psicológica o todavía? no ya entonces tienes que asistir el día 9 de septiembre te va a enviar el profesor Ángel por eso tienes que comunicarte ¿ya? por virtual será verdad? por virtual exacto por virtual ¿ya? ¿ya chicos? muy bien comenzamos entonces ahorita ya este voy a seguir con la a ver ya a ver chicos la lista de los alumnos de los grupos ustedes saben ¿ya? en este momento no lo tengo la lista ya no lo tengo la lista entonces se supone que ustedes tienen la lista he revisado no la encuentro ahorita la lista de los grupos entonces por favor traten de de hacer sus exposiciones a ver les voy a pedir por favor que los que los alumnos que están listos expongan ahora y los que les falta expondrán la otra semana ¿sí? faltaban de algunos alumnos que expongan de lo anterior van a exponer ahora faltan 4 minutos para que comiencen a exponer ¿ya? muy bien entonces ahorita voy a seguir a ver ahora yo lo voy a hacer ¿sí? tengo una pregunta el profesor antes que nos dijo que nos hiciera decir algo del examen psicológico que llamaba a mí me dijo que me iba a avisar pero nunca avisó tampoco como el viernes que me dijo y me dijo yo te voy a avisar a ver vamos a hacer una cosa chicos ya vamos a hacer una cosa yo voy a hacer ahorita mi exposición que queda 5 minutos y ahí escriban los alumnos que no han asistido de manera presencial y virtual para su evaluación psicológica escriban aquí sus nombres y apellidos y yo ahorita que termine los voy a copiar y voy a decir estos alumnos me han dado ¿ya? muy bien ahora sí para que ya no hay pero escriban sus nombres y apellidos completos por favor ¿sí? ya ahora voy a seguir con la exposición yo lo voy a hacer ahora porque si no si lo hacen cada uno no va a haber tiempo ya vamos a hacer 4 preguntas ¿sí? dice he peleado constantemente en mi etapa escolar mi respuesta sería verdadero en duda o falso ¿cuál sería la respuesta? falso falso porque yo no debo estar metido en ninguna problema de se podría decir de peleas agresiones compañeros sería falso muy bien excelente vamos con la siguiente pregunta ya aquí hay una imagen la imagen que da por ejemplo podríamos aquí interpretar de que aquí la señorita no quiere saber nada podría ser ella que sea su hermana su prima algún familiar ¿no? no me hables no quiero saber nada de ti soy indiferente la otra persona le puede gritar le puede insultar le puede hacer cosas negativas ¿no es cierto? y eso puede perjudicar hacia su vida de la otra persona si en todo caso si vive un momento de conflicto de discusiones o peleas ¿sí? muy bien la segunda la tercera pregunta dice no soy demasiado impulsivo con los demás aquí acuérdense cuando está la premisa del no te están decediendo no soy demasiado impulsivo con los demás dice verdadero en duda y falso ¿cuál sería la respuesta ahí? verdadero 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 porque te está diciendo que no eres impulsivo con los demás ¿no? muy bien excelente vamos con la siguiente pregunta a ver a ver vamos con la siguiente pregunta ¿qué dice acá? ya ayudo desinteresadamente a los demás ¿qué significa desinteresadamente? sin buscar nada cambio sin buscar nada cambio sin buscar nada cambio y yo tengo que ayudar de esa manera y sería cierto excelente muy bien muy bien Alexis vamos vamos con con la siguiente pregunta eso lo vamos a hacer la otra semana ¿sí? ya estas preguntas las vamos a hacer la otra semana muy bien chicos hay más preguntas la otra semana seguimos con las preguntas que faltan ¿sí? muy bien porque nos va a faltar tiempo ya a ver ahorita voy a escribir quiénes han quiénes este no han tenido evaluación psicológica ya es Aarón Pastor Salazar ya Aarón Pastor Salazar por mientras vayan preparándose los grupos que van a exponer ¿sí? Aarón Pastor Salazar ya a ver luego ¿quién sigue? Díaz Robles Walter Díaz Robles Walter esto es para la evaluación psicológica virtual que no han tenido mis nunca he tenido evaluación psicológica virtual de eso de los dibujos nunca he tenido ya es para el 9 de septiembre de 5 a 7 si el profesor Ángel no me ha enviado mi link tengo que decirle profesor me ha dicho la psicóloga que a mí me toca me puede enviar el link por favor ya solo son los alumnos que no han dibujado nunca y que yo no les he explicado me tienen que ingresar el 9 de septiembre jueves de 5 a 7 ya ¿quién más? ¿Rodrigo también? Rodrigo tampoco ¿no? Rodrigo Marc Villaca tampoco no ha tenido evaluación psicológica y Torres Dávila Fran por eso la profesora disculpe un momento yo sí el examen presencial que hicimos los dibujos y todo lo demás ya pero usted nos citó luego nos dijo que íbamos tener una entrevista con usted virtual ya falta tu entrevista ya acá te voy a poner falta de entrevista espera de 20 minutos no más personalmente ya muy bien acá lo voy a poner ya muy bien Lagos Murillo Mijail ¿no? a ver Chanca Guaña Loaiza Joel ya muy bien vayan preparándose los grupos chicos ya a ver mientras yo voy acá con el tiempo a ver Arón Pastor Salazar llamo cada uno solamente me han dicho 3 5 alumnos van a asistir el día 9 entonces a ver Arón Pastor Salazar tú nunca has dibujado de manera virtual ni presencial ¿verdad? de dibujar sí sí lo he hecho en virtual con usted pero está en el otro salón creo ya muy bien ya muy bien vas a asistir ya muy bien Díaz Robles Walter Díaz Robles Walter presente ya has tenido evaluación psicológica virtual has dibujado no de ningún tipo he tenido ya muy bien el día jueves 9 de septiembre de 5 a 7 asistes te enviará el link al profesor Ángel Rodrigo Marta Villaca no preocupe nunca tuve muy bien el día jueves de 5 a 7 el día jueves 9 de septiembre eso ya Lagos Lagos Murilla ¿ha tenido evaluación? Lagos no no mi cita discúlpese me acaba de leer un momento no no tuve ninguno muy bien excelente ahora muy bien te he apuntado acuérdate jueves 9 de 5 a 7 de manera virtual Chancaguaña Loaiza tampoco ya muy bien excelente también me dice Julio Peña Julio Peña también sí profe muy bien entonces solamente hay 6 alumnos que van a dar de manera virtual los demás ya todos ya les he evaluado y les he entrevistado ¿están seguros? mira yo le voy a decir a mi profesor Ángela mi parte sí profesor ya muy bien a todos ya la he entrevistado ¿seguros? bueno algunos ya les he dado fecha ¿no? pero los que no han asistido ya no hay ningún alumno nuevo en este momento ¿no? alumno nuevo que haya ingresado la semana pasada o esta semana alumno nuevo no hay ya ya yo ingresé la semana pasada ya y tú has venido a la evaluación virtual o presencial presencial le di sí ya ya muy bien alguien más dime yo yo acabo de ingresar muy bien muy bien muy bien está bien alguien más para poder cerrar y ver las oposiciones ya nadie más muy bien ya entonces lo voy a decir al profesor Ángel no me han dicho los demás de repente hay algunos alumnos que han faltado no me han mencionado voy a revisar entonces muy bien chicos entonces vamos a comenzar con las exposiciones a ver de las que anteriores las que faltaban las exposiciones a ver ahí estamos hablando del de las exposiciones anteriores de los grupos que faltaban ¿verdad? a ver de los grupos de a ver ¿dónde está? profe ¿puedo o no? sí sí ya mi pregunta mi primera pregunta es ¿usted se considera una persona luchadora por sus sueños que tanto anhela? mis alternativas son sí no tal vez y mi respuesta es sí y ya bueno mi segunda pregunta es ¿usted se considera una persona tímida? sí no tal vez mi respuesta es no muy bien no hay que ser una persona tímida muy bien excelente ¿quién más? ¿alguien más? ¿exposiciones anteriores que faltaban algunos exponer pero vamos a la marina porque creo que nos quedamos en el 11 y ese es mi grupo que le tocaba exponer no no lo que pasa es que faltaban grupos de exponer de la semana antepasada creo que era que faltaban no habían culminado los 9 grupos de la semana antepasada claro claro a ver el día junto con las demás lo íbamos a hacer sí sí a ver ¿quiénes más van a exponer? a ver los grupos que ya están listos de hace dos semanas ¿quiénes van a exponer? a ver los que estén listos mis yo no tengo no lo hice te quedo en el grupo 9 profesora ya el grupo ya el grupo 10 ¿está listo? ¿podría decir el otro sí profesor? a ver chicos lo que pasa es que a ver vamos a ver ya dijo el grupo 10 a ver alguien son el grupo 10 que no quieres poner escuché del grupo 10 pero es de la de la clase pasada ¿no? no de hace dos semanas ¿sí? no de antepasada a ver vamos a ver chicos un momento ahorita estoy abriendo ya pero fue una pregunta puede ver quiénes se pusieron y quiénes no porque creo que yo sí lo hice o no sé ya se quedaron en el grupo 9 ya vamos a ver ya el grupo 10 el grupo 10 es Luis Bernal ¿nadie más estaba en Luis Bernal? Luis Bernal ¿vas a exponer? así me envió Carlos sí profesora pero éramos cinco mencionó la vez pasada y todavía el grupo 9 faltaba yo lo formule esto las preguntas las respuestas no recuerden cuál de mis cuadernos tenía varios ya por eso ¿están listos los grupos anteriores? si no están listos para comenzar de los grupos de la semana pasada chicos si no perdemos tiempo a ver el grupo 11 Fran Torres Fran Navarro y Nicole Silva ¿están listos? ¿o no? profesora lo que está hablando es ahorita de los grupos ¿no? que hemos tenido o de la semana pasada la semana pasada ¿están listos? en el grupo 10 yo sí estoy listo con mis preguntas a ver te escuchamos entonces ya muy bien a ver escuchamos entonces ya grupo 10 ¿te escuchamos alumno? ya profesora la primera pregunta que formulé fue ¿piensas estudiar alguna carrera más después de terminar la carrera de policía? y puse sí no y quizás y la pregunta fue sí porque no debería la respuesta sí sí claro hay que tener otras opciones también ¿no? muy bien excelente hasta ahí tus preguntas la segunda pregunta es si la primera vez no puedes ingresar ¿te rendirías? y puse sí no y tal vez también y no ¿qué sería la respuesta? que no que no pienso rendirme si la primera vez no logro ingresar claro hay que seguir intentando eso es una buena pregunta que han hecho en entrevista en el coronel el coronel en lo que es entrevista personal en lo que es psicológico ¿no? te han dicho si es que en la primera no ingresas volverías a intentarlo tu respuesta debe ser pues sí pues hasta conseguir mi objetivo ¿no? esa es la idea muy buena pregunta esas son las preguntas esas son mis dos preguntas muy bien Luis a ver ¿quién más? sigo yo la primera pregunta era ¿debo desconfiar de mi capacidad y mis habilidades? las alternativas son sí a veces no mi respuesta sería no muy bien la segunda pregunta era similar a la que hizo mi otro compañero si debo rendirme a la primera vez que intente y igual sería sí a veces no y sería no porque debo perseverar en mis metas y objetivos que debo perseverar en mis metas muy bien exacto muy bien excelente ¿alguien más? a ver va a exponer a ver bizarreta ya bizarreta escuchamos tengo que seguir aunque esté agotado las alternativas son sí tal vez no mi respuesta es claro que sí seguir ahí muy bien aunque esté cansado aunque esté agotado tengo que seguir por cumplir mis metas y lo tres si estás cometiendo errores y no estás haciendo nada ¿crees que lograrás lo que lo que anhelas? y mi respuesta es no claro que si si sigo cometiendo los mismos errores y no trato de cambiar mi mi presente para mejorar claro que no lo cumpliré claro que sí muy bien excelente ¿alguien más? hay un compañero que dice Jordan estoy listo pero mi audio no funciona dice ya a ver ¿quién más va a exponer? a ver si Jordan a ver ¿quién? a ver Bridget te escuchamos del grupo 11 ya del grupo 11 entonces escuchamos a ver el grupo 11 ya la pregunta de cambio sería ¿me adaptaría a los nuevos cambios que me proponga la escuela para una mejor para una mejor formación? la alternativa dice sí la B dice no y la C quizás la alternativa correcta sería la porque sí tengo que exactamente muy bien ya y la de ¿qué tienes que repetir de nuevo porque se te escucha en este contado la pregunta de pensamientos es lograr ingresar a la escuela de oficiales y la alternativa es la indicada sería sí ya en la segunda en la segunda pregunta Brigitte no se te escuchó en la última sí pero en la segunda no se te entrecortó ¿me escuchas Brigitte? ya creo que no me escuchó bueno a ver ¿quién más va a exponer? ¿alguien más? ¿qué grupo aprovechara? disculpe el grupo 11 el grupo 11 de las hace dos semanas a ver ¿lo tienen listo? creo que sigo yo Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez Santa María muy bien ¿soy yo? sí en cambio sería cambiaría mi forma de ver las cosas cuando esté dentro de la escuela de suboficiales si no tal vez sí ya y en pensamiento sería me miraré igual cuando esté dentro de la Policía Nacional sí quizás o nunca sí exacto ya esas dos son que sea ya muy bien le toca a ver ¿quién más del grupo 11? un grupo 11 ¿quién más? una pregunta ¿de qué te has dado las preguntas? hablan sobre los cambios han hecho sus conveneros sobre los cambios del grupo 11 a ver ¿quién más vamos a poner del grupo 11? ¿quién más? a ver 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 muchachos no le dejan a la profesora sola a ver chicos avanzamos chicos el tiempo mira nos faltan mira cuántos minutos profesora a mi grupo a mi mi grupo no yo soy el grupo del 11 de la semana antepasada pero no pero no no se conectan mis compañeros o sea ni me acuerdo quiénes son no sé cómo soy yo y tú no estabas ahí creo mis lo nuevo también puedes poner profe ¿puedes poner? yo soy del grupo 12 ¿puedo avanzar? claro sí ya el grupo 12 acá voy a poner el grupo 12 ya vamos por eso yo no sé qué grupo soy pero tengo mis preguntas yo también tengo mis preguntas profesora yo no sé qué grupo soy ya a ver el grupo 12 terminemos ahora el grupo 12 para empezar los grupos de la semana pasada chicos porque si no nos demoramos más a ver comiencen ya mis una de mis preguntas fue me sigue preocupando seriamente lo que hice en el pasado las preguntas las respuestas eran sí a medias y no y sería un no porque el pasado ya no tiene que importar solo mirar hacia el presente exactamente muy bien ¿qué otra pregunta? y otra era las cosas me salen mal y es rara a veces de veces en cuanto y frecuentemente y sería raras veces raramente raramente a ver ¿cuáles serían las respuestas? a ver de nuevo raramente de veces en cuanto y frecuentemente raramente ajá ya está bien muy bien a ver siguiente ¿qué otra persona es del grupo 12? a ver muy bien Adrián a ver ¿qué más? profe yo no sé qué grupo soy pero puedo dar mis preguntas en el grupo 12 a ver mi pregunta es ¿siempre eres amable con los de tercera edad? las respuestas son no nunca sí y yo he puesto sí claro tienes que ser amable con ellos muy bien otra pregunta una vez ingresado a la escuela de oficiales ¿cambiarías tu forma de ser con los demás? las respuestas son sí no tal vez yo he marcado no claro no hay que cambiar esa es buena pregunta no hay que cambiar ¿no? de repente me ven por ahí y ya ya no me conocen tienen que saludar o a las personas que han han enseñado también tienen que saludar no porque ya tienen ustedes una se podría decir la profesión de ser policías ustedes no van a tener ese respeto a la persona muy bien y no hay que cambiar la forma de ser muy bien ¿qué otra pregunta? otra persona a ver ¿quién más? Alexis a ver te escuchamos Alexis ¿me comprobaré una vez que consigue mi meta? sí tal vez no mi respuesta no muy bien ¿qué más? cuando realice las cosas con tranquilidad y dedicación me salen bien pero pues las opciones son sí tal vez no y la respuesta es sí claro con esfuerzo y dedicación hay que hacerlo no hay que hacerlo apurado como debe ser muy bien Alexis ¿quién más del grupo 12? a ver ¿quién más? escuchamos Chapoñán a ver Chapoñán mi pregunta yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas las alternativas son sí rara vez tal vez y la respuesta es sí ya mi segunda pregunta es cuando estudio me encanta comprender cosas nuevas y ver que sé algo más las alternativas son sí por supuesto casi nunca tal vez sí por supuesto claro hay que aprender cosas nuevas que nos ayuden muy bien excelente muy bien Fernando Chapoñán ¿quién le toca? ¿quién más? ¿alguien más del grupo 12 para empezar a las exposiciones de la semana pasada? ¿alguien más? ya muy bien chicos nos faltan vamos a terminar 1 y 40 para que puedan dar su examen chicos ¿sí? ya muy bien a ver de los grupos de la semana pasada a ver ¿quiénes van a exponer? a ver ¿qué grupo? a ver voy a mencionar grupo tras grupo ¿ya? y ustedes me van a decir mis estamos preparados no nos falta a ver el grupo 1 no los tengo en la lista no sé qué pasado se ha perdido pero se supone que ustedes saben y ustedes han estado ¿no? sobre todo los primeros grupos han avanzado a ver el grupo 1 de la semana pasada ¿lo tiene listo? sí a ver ya muy bien entonces a ver ¿cómo? ¿cómo le mandaría el archivo? no puedes proyectarlo no no puedes proyectarlo acá acá lo puedes proyectar ¿no puedes proyectarlo? donde dice compartir pantalla donde dice compartir pantalla donde dice yo estoy en que yo estoy en sería uno de mi grupo que lo hago a ver ¿quién del grupo lo puede proyectar? es una pregunta lo que pasa es que yo tengo las preguntas pero yo no sé de qué grupo soy ya a ver ya después que termine el grupo de tu compañera realizas tus preguntas ¿sí? y a ver a ver o si no envíame a mi a mi correo ¿ya? te envío ahorita ya mi por favor ya ya ahí es rocio.huamanvalverde arroba gmail.com ¿sí? a ver a ver y pero no sale ese mensaje sí sí ahorita un ratito un ratito es que lo que pasa es que tiene que ir mensaje para todos ya ahí está muy bien entonces mientras vas haciéndolo para que el grupo 2 por mientras el grupo 2 a ver el grupo 2 está listo sí profesora sí tenemos los diapos ya a ver entonces el grupo 2 vayan avanzando porque si no nos pasa el tiempo ¿sí? a ver escuchamos muy bien ahí les recomiendo que pongan habilitar edición ¿saben por qué? porque si no no les va a dejar hacer ya muy bien y ahora sí está bien muy bien este profesora el día de hoy mi compañera Mari Carmen y Rafael no han podido ingresar porque han tenido problemas personales y me han dicho si en la próxima clase ellos pueden hacer sus preguntas sí sí no hay ningún problema voy a entonces colocar todos los nombres y apellidos y este vemos quiénes le faltan la otra semana lo hace ¿sí? profesora Eduardo voy a poner Mari Carmen Quispe Milagros Vera Eduardo Eduardo Céspedes ¿no? Gustavo Gustavo Tarazona ¿no? sí profesora ya Oscar Rafael Rafael Ordóñez Michael Dulce Michael Dulce y Leandro Cano ya Leandro Cano Espinosa ya los apunté pueden iniciar ya profesora a mí me tocó las preguntas tres y cuatro ya pregunta tres me resulta difícil no meterme en problemas las alternativas son rara vez o nunca pocas veces algunas veces muy frecuente la respuesta sería rara vez o nunca rara vez o nunca este nosotros como futuros policías no debemos ser problemáticos ni personas que son agresivas y la pregunta cuatro sería suelo entrenarme fácilmente las alternativas son rara vez o nunca pocas veces algunas veces muy frecuentemente y la respuesta sería rara vez o nunca porque debemos ser personas calmadas y no actuar simplemente por el sentimiento sino tenemos que analizar antes de actuar ya ahora la pregunta cinco y seis le tocó a mi compañero Eduardo ya profesora mi pregunta es cinco y seis ¿he sufrido alguna agresividad? en mi caso no ¿he reaccionado antes de preguntar? no porque o sea antes de antes tienes que escuchar la pregunta y de ahí reaccionas y ahora le paso a mi compañero que le toca siete y ocho Gustavo bueno profesora a mi me tocó la siete y la ocho la siete si alguien me agrede reacciono la respuesta sería raras veces o nunca y la número ocho es ¿reaccionarías de la mejor manera ante una violencia? sí muy bien muy buena pregunta ¿no? reaccionas de la mejor manera ¿no? claro no exponiendo la la violencia muy bien ¿qué más? pero la pregunta nueve y diez le tocó a mi compañero que faltó hoy por problemas la once y la doce le toca a mi compañero Michael presente profesora ya bueno la once ¿serías capaz de una agresión? las alternativas son tal vez no algunas veces sí y yo he puesto no o sea mi persona no no sería cómplice de una agresión la doce he sido víctima de ataques sobre mi carácter las alternativas son raras veces o nunca pocas veces algunas veces muy frecuente yo he puesto raras veces o nunca gracias la catorce le tocó a mi compañero Leandro ¿qué tal? la pregunta trece dice he pensado suicidarme y la respuesta es nunca la pregunta catorce rompo cosas cuando estoy enojado y la respuesta es no eso es todo muy bien muy bien entonces ya profesora yo no sé de qué grupo soy ya lo que pasa chicos que tienen que acordarse de qué grupo son ya muy bien felicitaciones para el grupo dos aplausos muy bien ahora el grupo uno ya está listo sí a ver vamos a ver si me llegó no me llegó a ver recibidos vamos a recoger no me ha llegado todavía profesora disculpe la otra clase pueden exponer mis compañeros que faltaron ¿verdad? claro que sí sí porque lo tengo acá anotado profesora soy de grupo uno yo puedo compartir pantalla ah ya ya lo estoy descargando ya o lo descarga ¿ya lo tienes listo? sí para compartir pantalla ah ya entonces comparte comparte porque estaba descargado se va a demorar compártelo sí porque como estamos con la hora sí ya sí ya ahí está ya voy a anotar entonces primero es Walter Díaz ¿no? sí profesora presenta ya a ver te escuchamos primera pregunta es ¿debo de actuar de manera impulsiva ante una situación de conflicto físico? las alternativas son sí no tal vez y no obviamente que no se debe actuar de manera violenta o impulsiva ante un conflicto sea social físico o familiar ¿no? y la segunda pregunta es en este momento me siento muy muy animoso para realizar mis actividades académicas las alternativas son sí no y tal vez y la respuesta sería sí y y ahora le doy el paso a mi compañero Jaro Puma bueno ¿debo actuar de una manera violenta ante una ofensa violenta hacia mi persona? ¿sí? ¿no? ¿o de repente? yo puse que no la segunda ¿me siento feliz y seguro de ingresar a la PNP? yo puse sí no tal vez y mi respuesta es sí muy bien muy bien Jaro le toca Julio Peña ¿no? Julio Peña Julio Peña sí Rosara ya este me tocó a ver ¿cuál puse? sí debo actuar agresivamente cuando ¿qué? de repente pueden ampliarlo un poco creo que su compañero es que no yo no puse eso pero ya pues debo actuar agresivamente con alguien que no me hace caso y puse sí no tal vez si sería no no ya ya y el otro fue el día de hoy me siento tranquilo y puse sí muy bien ahora le toca Jefferson Cueva a ver Jefferson si alguien me busca problemas ¿debe reaccionar mal? sí no y o tal vez ya la respuesta es no porque reaccionando mal no llevaría nada bueno la otra pregunta es ¿me siento nervioso o con miedo de no aprobar el examen de admisión? sí no no sé y la verdad es que sí me siento nervioso porque es un esfuerzo que estoy haciendo yo y no ingresar me ajustaría bastante ¿no? esa es mi otra pregunta pero lo correcto Jefferson ahí deberías poner que no porque si tú dices que te sientes nervioso y con miedo van a decir de que no te sientes seguro entonces lo adecuado sería que tú digas que no que no te sientes nervioso y que no tienes miedo de aprobar tu examen ahí tienes que corregir esa respuesta ¿sí? muy bien muy bien Leonardo Maldonado le toco Leonardo Maldonado buenos días reacciono mal cuando alguien no respetó mi opinión sí no a veces y puse no me encuentro emocionalmente para seguir con esto sí claro te encuentras decidido lo que quieres ser muy bien ahora Lorena Cisneros me siento nerviosa y ansiosa al momento de mi entrevista yo me sentí muy nerviosa pero el ideal sería que no o sea que yo tengo que estar segura y decidida al momento claro no hay que estar ¿no? porque imagínate que indicadores van a ser que no solamente caracteriza la ansiedad sino también la ansiedad ¿no? sería no ¿no es cierto? la otra pregunta la otra pregunta es ¿hago las cosas sin pensarlas? no no hay que claro uno tiene que pensar antes de actuar exactamente pensar antes de actuar porque primero piensas en las consecuencias que podemos tener muy bien excelente muy bien el grupo 1 y el grupo 2 lo han hecho bien entonces el grupo 3 y los demás grupos la otra semana tendrán que exponerse y chicos tienen que dar si 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 ¡Suscríbete al canal!